Tengan todos ustedes una feliz noche. Quienes hablan, Andrés Moreno, en compañía de Andrés Moreno. Bienvenido, Andrés. Bienvenidos todos y vamos a disfrutar esta velada, esta noche de Gran Villar, aquí en Mi Rubí. Estamos en Bogotá, en Villar es Mi Rubí. Están escuchando de fondo toda la algarabía de este bonito duelo que se viene entre Daniel Morales y Torbio Unblonda. La revancha, 50 puntos. Nos vamos con el tiro de Arrime. Ambos jugadores se dan la mano. Vamos a ver cómo estamos de señal. Escúchenos a ver a través de las redes sociales. Estamos bien de sonido, bien de señal. Por favor, déjenme la manitos arriba. Nos escriben, manito arriba. Un abrazo fuerte a todos. El tiro de apertura lo acaba de ganar el maestro Torbio Unblonda. Así que nos vamos con la primera entrada. Mi estimado Andrés. Listo, un saludo para todos los que se unen. Excelente que sigan promoviendo este tipo de intercambios con jugadores de élite. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte, don Guillermo. Juan Carlos Trujillo. Oscar Sora desde el Club Unión en Argentina. Excelente transmisión. Un abrazo desde acá, desde Colombia. Manitos arriba, puñitos, corazones, todo lo que nos quieran enviar. Bienvenidos acá. Un abrazo y ya vamos a dar inicio. Bueno, atención. Atención, atención, señores. Perdón que lo interrumpa, mi estimado Andrés. Y nos vamos con la primera entrada. El tiro de apertura lo va a hacer el maestro Blondal. Vamos a ver cómo le va. Público, totalmente silencio. Le acaba de pedir al organizador y se viene Torbio Unblonda con el primer tiro. Ay, 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 señoras y señores. Es increíble. Se come el tiro de apertura, el número 9 del mundo aquí en Bogotá. La única jugada que se repite en todas las partidas, la salida. Silencio, le están pidiendo al público. Hay bastante algarabía, es normal. No todos los días se tiene a uno de los mejores del top mundial, del top 10. 44 Copas del Mundo está presente aquí en mi rubí, en la ciudad de Bogotá. Se viene el ataque, Daniel Morales, suelta la bolita, no le alcanza, pasa muy cerca. Y nos vamos ya con la entrada número 2. Y el marca aún, aún no se abre. Listo, saludos de Fer, que nos dice saludos de Living Villiers. A todos nuestros amigos de Living Villiers, estamos todos los miércoles de 5 a 7. Ahí en el barrio La Aurora, en esa bonita sala. Aquí al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme. No se pierdan, arroba el profe de Villar en Living Villiers. También estamos aquí en arroba mi rubí, en el barrio Santa Lucía. Suelta la bolita, al ataque Torrión Blondal. Pasa muy cerca, hace el capotazo el maestro Blondal. Y nos vamos con la segunda entrada para Daniel Morales. Listo, un saludo muy fuerte a todas las personas que se conectan. Ignacio Quique, Napoleón Pinto, Oscar Mauricio Yate. Aquí Willy Apolinar me dice saludos especiales Andrés. Tenemos una partida pendiente, pues después de esto cuadramos y con mucho gusto. Saludos a los demás que se conectan. Vamos 571 personas. No se imaginan la fiesta que se está viviendo aquí en Villares Miss Ruiz. Queremos agradecerle a todo el equipo de trabajo, al maestro Trippi. Ahí atacando Daniel Morales. Primer puntico, segunda entrada. Abriendo el marcador, sosteniendo muy bien Daniel Morales. Quien está en este momento en pantallas, uno de los mejores jugadores durante la Copa Mundo. Juan David Vidas, saludos desde Costa Rica. Pura vida. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos centroamericanos. Pura vida para el maestro que nos está acompañando desde Costa Rica. Se viene jugada de cajón. Daniel Morales va por su segundo punto, acomodando la bola roja a la parte superior de sus pantallas para buscar el punto número 3. La partida ya está 2 a 0 en la segunda entrada y el rancho ardiendo. El juego ha servido para el maestro Daniel Morales. 2 a 0, segunda entrada. Creo que el error de la salida le costó caro a Torbion Blondal. Ayúdenos a compartir a través de los diferentes grupos de WhatsApp, de Facebook. Comparte con todos sus amigas, etiquételos ahí en los comentarios. Estamos en directo desde Villares Miss Ruiz, aquí en el sur de la ciudad de Bogotá. Se viene al ataque. El maestro Daniel Morales, jugada de 5 bandas, posicionando muy bien, abriendo el juego en todo momento para seguir sumando. Ya tiene una ventaja de 3 punticos sobre el número 9. El más ganador de las Copas Mundo está en Bogotá. El último en llegar a la capital de Colombia y por ahora es el último de los mundialistas en irse para la casa. Dijo, no me voy para mi casa sin jugar la revancha con Daniel Morales. ¿Quién lo ganará? Déjenme en los comentarios. ¿Gana Daniel Morales o gana Torbion Blondal? Juga de cajón. Se viene al ataque. Sigue sumando un puntico más. Ya entramos al punto número 4 en la entrada número 2 y el rancho ardiendo. 4-0 entrada número 2. Puñitos arriba. Corazones. También es lo que nos quieran enviar de que es muy beneficioso para nosotros y el maestro Daniel Morales sigue en el ataque. Interactúe con la emisión de Arroba el Profe de Villar. También estamos dando a través de Arroba Villar Colombiano. Síganos en las diferentes redes sociales. También nos puede dejar las estrellitas, los corazones, todos los obsequios que usted nos pueda regalar esta noche aquí en esta emisión. Si le está gustando este trabajo, no olviden suscribirse si llega por primera vez a este canal. Recuerde que estamos en la ciudad de Bogotá. Entrada número 3 y el marcador se encuentra... 4-0 a favor de Daniel Morales. Se viene el Torbellino sueco, último jugador en llegar a Colombia, es el último irse. Es increíble que la historia de Bogotá tenga al maestro Torbjón Blonda, el 44 Copas del Mundo en 62 años de vida. Está aquí en Bogotá, al sur, no lo puedo creer, en Santa Lucía. El maestro tuvo la capacidad y la cordura de acompañarlo, la disposición de apoyar a toda su afición al sur de la ciudad. Es algo increíble lo que hizo Villar Esmir Rubí. A propósito del tema, hoy estuvo con el dueño de acá del lugar, almorzando. Estuvieron en un almuerzo de comida argentina, un delicioso churrasquito y estuvieron los bien fotos. Qué bueno, qué bueno que el maestro Blondal también se incentive a apoyar a todos estos chicos que en este momento nos están viendo. Algunos jugadores quieren empezar a jugar tres bandas, les inquietó. El fin de semana se vivió la Copa del Mundo, la final. Algunos quieren jugar Villar, pero no saben si jugar tres bandas y jugar pool. Y seguramente esta Copa del Mundo se ha ganado nuevos seguidores. Esta noche tenemos el duelo, la revancha. Morales contra Blonda, el quinto punto entra a número tres. Nos dicen acá, Steven Rueda ha ganado siete veces la Copa del Mundo. No, hay diferencia. No, no, no. Ha ganado siete campeonatos mundiales y 44 Copas del Mundo. El maestro Torrio Blondal. Hay una diferencia entre los dos. Campeonato mundial y Copa del Mundo. Lo que tuvimos fue una Copa del Mundo y de esas son siete en el año y un solo campeonato mundial en el año. Así es, mi estimado Andrés, gracias por el dato. Recordemos que a la Copa del Mundo solamente van los que más acumulen puntos en las, perdón, al campeonato mundial solamente van los que acumulen más puntos en las Copas del Mundo. No se olviden, este fin de semana tenemos clase, arrancan los cursos. Si usted quiere jugar de cero a pro, lo invitamos a que nos escriba por interno. Le damos toda la información. Si usted vive en Bogotá, muy pronto vamos a tener nuestras clases virtuales. Ya hay mucho contenido a través de las diferentes redes sociales. Síganos como arroba el profe de Villar. Nos preguntan qué gana acá el campeón o esto es una partida de exhibición, una partida que se hace por compromiso. Así es, gracias a Villar Esmir Rubí y al maestro Daniel Morales, al maestro José Juan García y por supuesto a Torbion Blondal por acompañarnos, por permitirle a jóvenes, a grandes, a chicos, a mujeres, adultos, un poquito de este bonito deporte, enseñarnos a cómo jugar Villar a tres bandas. Un saludo a todos los que se acaban de conectar. Luis Ameneses, Braulio García, Carlos Montoya. Llevamos 661 personas. Ahorita en la partida de José Juan tuvimos más de mil personas conectadas. Gracias a todos los más de mil cibernautas que nos acompañaron durante esta emisión. A los 600 que en este momento nos están apoyando. Se viene Torbion Blondal. Quizás pueda jugar de cinco, quizás pueda jugar de tres bandas. Abre por la parte de atrás para dejar el juego un poco a su favor, pero no le alcanza a Blondal. Se pone la mano en su cadera en señal de impotencia y se viene nuevamente al ataque. En la entrada número cuatro, Daniel Morales, la partida se encuentra en este momento. 6 a 0, cuarta entrada. Siguen llegando más cibernautas. ¿Y quién tenemos ahí en vivo? A mi estimado Andrés. Julián Museo del Tequila nos dice, en pocas palabras, es el tercer mejor jugador de la historia detrás de Seuleman y de San Lee. Sí señor, uno de los pioneros en el mundo, el que le abre paso a las nuevas generaciones, se llama Torbion Blondal. Y usted lo está viviendo, lo está disfrutando a través de arroba el profe de Villar. Aquí en Villar es mi rubí, saliendo por el costado sur de la estación de Transmilenio de Santa Lucía. Una bonita sala que está en toda una esquina, en el barrio, esto es como barrio San Jorge, algo así. Sí, San Jorge. San Jorge. Diagonal a la estación de Santa Lucía, salida sur, mejor dicho, no hay pierde. Esto es localidad, si no estoy mal, de Rafael Uribe. No estamos seguros, pero... ¿Tunjuelito o Rafael Uribe? Algunas de esas dos, déjame en los comentarios. Se viene al ataque, está en la entrada número 5, aún no ha podido abrir el marcador Torbion Blondal. Vamos a ver si el Torbellino sueco le da un poquito de ventaja a los colombianos, porque lo vimos con José Juan García. José Juan le alcanzó a tomar 12 punticos y en el remate le ganó por 2 puntos, la partida terminó 40-38. Joana Ruiz tiene una visión muy parecida a la mía, dice, la revelación colombiana en el Mundial de Villar fue Dani Moreno. Para mí se merecía el trofeo de revelación colombiana. Así es, en este momento Torbion Blondal marca su punto número 2, excelente la apreciación que hacen ya los aficionados que empiezan a tomar cierta información y llevarla a la realidad. Son deportistas, aficionados que se vuelven expertos en este deporte y qué bueno que ya empiecen a incursionar con sus buenos comentarios y sus buenas decisiones. Y eso fue un punto positivo, Dani Moreno ya hace parte de él, los jugadores mundiales. Sí señor, está la entrada número 5 en la partida, se encuentra 6-2, solo dos punticos hizo Blondal en esta entrada. La ventaja en este momento permanece a favor de Colombia con 4 puntos, 6-2. Quinta entrada y el rancho ardiendo. Wilson Fernando Forero, saludos desde el Rosal, Cundinamarca. Un abrazo fuerte Wilson, Luis García se conecta, Arturo Arciniegas, Luz García, todos bienvenidos, vamos 697. Vamos a ver si la visión le alcanza a Daniel Morales para tocar por la parte derecha la bola roja, efectivamente suelta la bolita. Parece que se va a quedar corto, levanta toda su pantorrilla el maestro Daniel Morales en pina. Levanta su espada y efectivamente consigue el punto número 7, le gritan en la tribuna, vamos papito. Esta es la partida entre Daniel Morales y el maestro Torbio Blondal. 7-2 ganando el maestro Morales en 5 entradas. Se toma su tiempo Daniel Morales, se desplaza alrededor de la mesa, la parte izquierda de sus pantallas, verificando el ángulo de entrada entre segunda y tercera banda, quiere hacer pase bola, vamos a ver si lo logra. A la vez verifica si tiene la opción de sostenido, sin embargo la bola blanca está muy pegada a la banda larga, así que la opción más factible para Morales, si quiere seguir sumando, es un pase bola. Vaya vamos, 708 personas conectadas, un abrazo fuerte por favor, pulgar arriba, corazones, comentarios, compartir en todas las redes sociales, en los grupos de WhatsApp a todo aquel que sea aficionado al Villar. Uy, 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 tremenda decisión que acaba de tomar Daniel Morales, tenía una opción de pase bola, sin embargo quiso optar por la doble vuelta, en el último tramo se encuentra con el choque y aquí regresa nuevamente a la mesa el Torbellino Sueco. Marcador 7-2, entrada número 6. Se perfila con efecto a la derecha el maestro Torbio Blondal hasta el fondo, buscando el punto número 3, efectivamente, ahí tiene Torbio Blondal, está marcando en este momento tan solo los 500 de promedio, tres carambolitas en seis entradas, sin embargo en cualquier momento puede sacar la serie matona Torbio Blondal. Y eso lo vimos en la partida anterior, iba todo el tiempo abajo y al final fue que sacó sus power. El jugador de Molinari, de Gabriels, está aquí en la ciudad de Bogotá, una de las marcas que se impone a nivel mundial, es una marca coreana, también creo que lo patrocina Dynalfir y estamos viendo cómo en su pecho tiene otro emblema. Ya le dejó de tarea a mi estimado Andrés, cuál es el otro emblema que viste nuestro amigo Torbio Blondal aquí en Bogotá. Si ya vamos a mirar, que nos dé la oportunidad de mirarlo un poco más cerca, mientras tanto saludamos aquí a los que se acaban de conectar, Andrés Naranjo, David Linares, un saludo maestros. Para los que llegan a la emisión, un taco de billar tiene un valor aproximado entre 300 mil pesos, marcas buenas, marcas súper buenas, 850 mil y marcas extra buenas, ya lo más pro, pueden llegar a costar hasta 25 millones, 30 millones de pesos, para que no se le haga raro lo que puede costar una cuota inicial de una casa. Eso vale nuestros implementos deportivos, es un deporte bastante costoso, sin embargo, billares como Millares Mirubi tienen la oportunidad de traer un show, un espectáculo como este, dos estrellas, una nacional y una internacional, mi estimado Andrés. Punto más para Daniel. Se lo digo, se le pasó el dato, es porque muchos me preguntan, ¿un taco puede costar 20 millones de pesos? Sí señor, hay tacos con incrustaciones únicas, tacos de elaboración manual, tacos en serie, encontramos una serie de cantidad de tacos en el mundo. En el paso de la Copa del Mundo por la ciudad de Bogotá, los coreanos nos informaron que el taco más reconocido y el más famoso en Corea, adivine qué marca es. Me imagino que el Hanbat. No. Longoni. No. Es japonés. Adam. Adam, efectivamente, el taco más popular en Corea del Sur se llama Adam, increíble. Y todos con la rosca Musashi, le paso el dato ahí para los expertos, son tacos de aproximadamente 1.500 euros, 2.000 euros. Y le cuento un dato. Increíble, pero es cierto. El maestro Musashi se demora. Perdón, lo interrumpo, se viene al ataque Daniel Morales, viene con el punto número 10, a la cuarta banda, sigue apretando, sigue atacando Daniel Morales, va ganando Colombia a este duelo, América-Europa. 10-3 en seis entradas, ganando el maestro Morales, ahora sí le voy a dar el dato, el maestro Musashi se demora un año en entregar el taco. Cuéntanos un poquito de qué se trata la elaboración de los tacos japoneses. La elaboración del taco japonés es una madera bastante fina, o sea, son maderas seleccionadas y se trabajan manualmente en el taller del maestro Musashi en Japón. Qué buen dato, ahí suelta la bolita, se viene al ataque, pase bola, Daniel Morales, sigue atacando. Punto número 11, la partida ya está 11-3. Usted lo está viviendo, lo está disfrutando a través de arroba el profe de Villar. Hoy estamos en compañía del maestro Andrés Moreno. ¿Quién les habla? Van Denver, reina desde la ciudad de Bogotá, desde Villar, es un min rubí. Sí, 723 personas conectadas, pulgar arriba, corazones, compartan esa transmisión en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, en todo aquel aficionado al Villar. En los 12 encuentros los colombianos han arrancado muy fuertes. Aquí se viene Daniel Morales con una jugada de tres bandas directa, anotando un puntico más, llegando así al punto número 12 y demostrando por qué también es uno de los mejores de Colombia. Daniel Morales es bicampeón de medalla de Juegos Nacionales, medalla de oro y está muy cerca de ser el primero del ranking panamericano. Y dato, fue el jugador colombiano con la bandera que quedó en el mejor puesto. Puesto número 17 quedó Daniel Morales en el pasado mundial que tuvimos ayer, la final. Ah, efectivamente, estábamos viendo. Para mí el jugador revelación fue Daniel Morales, también Daniel Moreno y el maestro Andrés Naranjo, quien hicieron vibrar al público en las fases eliminatorias y el maestro Daniel Morales en el cuadro principal. Entonces tenemos 745 personas, Cristian Zapata se acaba de conectar, Jorge Chitiba y un abrazo fuerte a todos. Gracias por acompañarnos, por interactuar con la señal de arroba el profe de Villar. Se viene al ataque por las bandas cortas, jugada de tornillo. El maestro Daniel Morales aplicando bastante bola, poco efecto para conseguir su punto número 13 y ahí sigue sumando. Ya la ventaja es de una decena. El marcador se encuentra en este momento, mi estimado Andrés. 13-3, sexta entrada, Daniel Morales arriba. Y bastante fuerte, parece que el reto de Torbio Blondal que dijo, quiero la revancha, él dice sí, pero voy a volver a salir ganador. ¿Cuánto le puede costar a Torbio Blondal ganarle a Daniel Morales? No es fácil, el mejor de Colombia, el Dick Jasper colombiano es este, el que estaba viendo usted en pantalla, es Dani Morales, es muy bueno, es bicampeón de Juegos Nacionales y seguramente va a ser uno de los mejores del mundo. Suelta la bolita, al ataque a la cuarta banda, se viene Dani Morales y levanta el escenario a punta de aplausos. Punto número 14, 14-3, sexta entrada. A propósito de que nombras a Dick Jasper, adivina de qué puesto quedó ahora Dick Jasper con esta pasada Copa Mundo. Ascendió, me imagino que unas dos o tres posiciones. No, bajó una, dejó de ser el número dos, a ser el número tres del mundo. Dick Jasper, el holandés, es raro ver que Jasper no esté en el podio mundial, tampoco es común ver que un surcoreano no esté en el podio. Y también no es común que el maestro Marco Zanetti que ha eliminado y mismo mucho en la primera ronda del cuadro principal. Y Jeremy Uri también fue otro de los eliminados en esa primera ronda. Se viene el ataque a Daniel Morales buscando el punto número 15, soltando la bolita, esperando a que reaccione muy bien la bola de la quinta, la sexta banda y ahí tiene el punto número 15. Y esto se pone bueno porque aquí puede haber jugada de fantasía con el patrocinio de Andrés Moreno. Listo. Villares Mirubi, gracias por acompañarnos. A todo el equipo de trabajo de Villares Mirubi, estamos ubicados diagonal. Diagonal a la salida sur de la estación Santa Lucía. Esto queda a dos minutos exactamente de la estación. Esta carambolita de Ram Bercé, jugada de tres bandas pequeñitas con el patrocinio del maestro Trippi por la invitación. Qué bonito apunto. Gracias, Daniel. Dejando en alto el Villar colombiano, demostrándole también a los europeos. Oiga, lo bueno de Arroba el Profe de Villar es que no solamente nos siguen en Colombia, sino en México, en Vietnam y en Corea. Hoy estuvimos viendo las estadísticas y gran acogida hemos tenido al otro lado del mundo. Eso quiere decir que el Villar es un idioma universal. Sí, señor. Gracias a usted principalmente quien ha sido el protagonista durante todas estas jornadas porque usted, por cada interacción, cada vez que nos visualiza, cada vez que consume nuestro video, nos está apoyando y eso nos incentiva a regalarle más contenido de valor. No se despegue de Arroba el Profe de Villar. Se agacha con todas sus extremidades, Daniel Morales apretando la cuarta banda. Logra el punto número 17. Ahí se viene Dani Morales. 17-3. Se extantra todavía. Daniel Morales muy, muy, muy fuerte haciendo valer sus quilates. No quiere parar Daniel Morales. Ya cuántos amigos tenemos ahí. Cibernautos pegados a la emisión de Arroba el Profe de Villar y Villar colombiano. Acabamos de superar los 800. 802 personas conectadas. Pulgar arriba, corazones. Comenten y hagan de esta publicación viral. Gracias, suelta la bolita. Se viene Dani Morales. Le mete el choque. No lo puede creer. Un tiro muy factible, sino simplemente era un cambio de velocidades. Desde afuera los toros se ven muy, muy nobles. Muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿no? Nos vamos con la entrada número 7 y el marcador se encuentra en este momento. 17-3 a favor de Dani Morales. Séptima entrada. Torbion Blondal tiene el juego totalmente cerrado. Vamos a ver si aquí nos ayuda con una genialidad, con mano cambiada, pegándole por la parte derecha, parte derecha, frente a la bola. Un abrazo fuerte a Rafa Solorzano, que nos manda 10 estrellitas. Gracias, Rafita, por las estrellitas. Gracias a nuestros amigos que también les encanta este trabajo que estamos realizando desde Arroa Villares Mirubic. Cómo le pegaste, Blondal. Punto número 4. Ya empieza a descontar. La diferencia estaba en 13 puntos. En este momento está en 13 punticos. 4 puntos para Blondal, 17 para Morales. Séptima entrada. Van 17-4. Alejandro Pinilla nos envía 10 estrellas. Un saludo fuerte a Alejandro Pinilla, que fue mi compañero en la Copa del Mundo. Nos la disfrutamos bastante. Un saludo, Alejandro. El marcador en este momento de la partida se encuentra 17-5. Pasos sigilosos. Va metiendo Torbion Blondal. Así atacó a José Juan García con series pequeña. Lo mató a pellizcos. 2-3, 2-3. Y en el remate de la partida le metió una arepita. Sobre todo, creo que fue por el punto número 36-35. Ahí montó pierna y le ganó Blondal por dos puntos a José Juan García. Fue exactamente en la 35. Un choque, doble choque exactamente. Y con eso montó. Montó, montó pierna y ganó Blondal en su primer duelo. Aquí se viene la revancha. 50 punticos. Blondal contra Daniel Morales y en este momento llevados en el taco. Se levanta, valida el punto. No la ve clara. Tiene una factibilidad de tastas en el centro de la mesa. Por eso quiere hacer un manejo de cambio de velocidades. Para tomar la bola a la banda corta con efecto cambiado. Vamos a ver si le alcanza al maestro Torbion Blondal. Alejo Pinilla que nos envía 10 estrellas. También nos dice que el jugador Hernández de Santander fue una revelación en la Copa Mundo. Sí, el maestro Sergio Hernández desde principio a fin hizo un buen trabajo. Oiga, pasó pre, 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 pre y pre. El maestro Andrés Sergio Hernández. Sergio Hernández, perdón, Sergio Hernández. Se viene el ataque. El maestro Blondal. Para nuestros amigos que están llegando a la emisión. Recordamos que estamos en vivo y en directo desde Villares Mirubí. Aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos viendo una partida de compromiso a 50 punticos. Una partida de exhibición entre el mejor jugador de Colombia contra el mejor jugador de Suecia. Y Torbion Blondal tiene un aspecto. Él es el padre del Villar Moderno. Gracias a él muchas personas conocieron el Villar. Oiga, qué contro. Gracias, Andresito. Sí, señor. El padre del Villar Moderno. No, ay, ay, ay. ¿Ya viste el libro Blondal era? No, no lo hizo. Bueno, qué controversia hubo en las redes sociales porque el maestro Robinson Morales terminó en la tercera posición. Ahora tiene doble nacionalidad. Juega por España. Algunos dicen que es de Colombia. Otros dicen que no es de Colombia. Y le preguntamos al maestro Robinson Morales si se siente muy orgulloso de ser colombiano. Todas las oportunidades ahora las tiene a favor de España. Obviamente cuando vino a la ciudad de Bogotá lució la bandera de España. Pero él aún es colombiano 100%. Como miles de colombianos que salen de nuestro país a buscar un buen futuro vino a Bogotá. Dejó el nombre de su país en alto, de su ciudad y de su nueva nacionalidad. Bueno, felicitaciones al maestro Robinson Morales. Qué gran jugador. Que viajó hoy a las 6 de la noche. Viajó rumbo a España que creo que ya esta semana vuelve a competencias en Europa. Sí, señor. Ya se viene también la Copa del Mundo en el mes de mayo en Ho Chi Minh. Y a nivel Panamericano tenemos en el mes de abril dos campeonatos Grand Prix Panamericano. Uno en la ciudad de Santiago de Chile y tres días después en Mendoza. Bueno, excelente. Si usted tiene la oportunidad de ir a jugar esos dos torneos, puede participarlo. Simplemente llega a Santiago, pasa a los Andes y encuentra la ciudad de Mendoza, Argentina. Nos dice Yesid Sanabria que Robinson es colombianísimo de Aranzazu a Caldas. Sí, señor. Ahí a una hora de la ciudad de Manizales. Una tierra muy hospitalaria. Donde nuestros amigos saben que desde que nacen lo primero que tienen que hacer es tomar el tetero y el taco. Dos cosas inevitables eran en Aranzazu Caldas y sobre todo en la región caldense. También le enviamos un saludo a todos nuestros amigos de Neira Caldas. Ahí en Villar es el Wilson que también nos siguen. Son fieles seguidores de Arroba el Profe de Villar. Daniel Copete nos pregunta, ¿cómo quedó la partida de JJ? Quedó 40-38 en 24 entradas. A la cuarta banda se viene el Torbellino Sueco. Ahí completando su punto número 6. Se empieza a recortar la distancia. Ya son solo 11 punticos. Tiene una jugada de cajón con bola en el aire. Roja en el aire. Y se viene el ataque. Vamos a ver si alcanza a posicionar. Y ahí tiene el punto número 7. Vamos, mi viejito. Le gritan en la tribuna alentando a Torrión Blondal. Verifica la posición de entrada por la bola amarilla. Ahora verifica la posición de entrada por la bola roja. Tiene un pase bola de larga, corta, larga. Ahí va a encontrar la conexión de llegada a la bola amarilla. Y seguramente se viene el punto número 8. Nos acaban de regalar un dato acá sobre Robinson Morales. Nos dice Yesir Sanabria que fue pupilo del maestro Jaime Humberto Bedoya. Ay, 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 señoras y señores. Se van revelando los secretos. Todos los deportistas de alto rendimiento se tomaron el Villar en serio. Y por eso los resultados están saliendo en este momento a la luz. Punto número fuerte. Ya llevamos 782 personas conectadas. Sigan compartiendo esta transmisión. Sus corazones, pulgar arriba. Y compartan y hagan feliz a un amigo Villarista. Gracias. Etiqueten a su amigo Villarista en los comentarios. Ayúdenos a interactuar con esta señal. Para demostrarle a toda Latinoamérica que aquí en Colombia el Villar es una tremenda pasión. Nuestros amigos mexicanos quedaron sorprendidos por el ruido, por la bulla, por la algarabía de Colombia. Algunos lo vieron como algo mal visto. Pero al contrario, los europeos prefieren venir a jugar a Colombia en un país donde hay más de 1500 personas en la tribuna gritando, coreando su nombre a ir a una Copa del Mundo donde solamente hay 20, 30, 50 espectadores. Y eso tiene que ser en América. La pasión del Villar es diferente. En América el Villar no es un deporte, es un estilo de vida. Marcador 17, 8 en 9 entradas. Se viene Daniel Morales. Las bolas casi en línea. Vamos a verificar si tiene ángulo de entrada por la bola roja o tiene doble vuelta, tornillo por la bola blanca. Sin efecto. Uy, va a ser martillo. Qué buena jugada. Se viene al ataque de Daniel Morales. ¿Cómo le pegaste, Dani? Punto número 18 y no quiere ceder. Y el promedio en este momento está cercano a los 2000. Partida en este momento 18 a 8. Daniel Morales contra el número 9 del mundo, Torbjón Blondal. Número 9 y que quedó dentro de los 16 mejores en esta Copa del Mundo que terminó el día de ayer. No es fácil empezar a soltar todo el poder. Estas partidas de exhibición lo que le permite a los jugadores colombianos es empezar a quitárselo el miedo. También saber que sí pueden empezarse a creer el cuento, que pueden estar entre los mejores del mundo. Ay, ay, ay. No me quiero imaginar donde Daniel Morales le gane por segunda vez a Torbjón Blondal en Bogotá. Y ahí sí ya no hay revancha porque ya hay tiquete comprado. Ay, ay. Julián González también nos está acompañando en esta emisión. El maestro del Museo del Tequila. También le enviamos un saludo desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Llevamos más de 800 personas conectadas. Un agradecimiento a todos. Sigan compartiendo. Hagan feliz a su amigo villarista. Hoy es lunes porque el lunes es mejor jugar villar, en este caso ver villar, que trabajar. Lo bueno de las de jugar villar es que hay múltiples profesiones. Hay ingenieros, hay enfermeros, hay abogados. Hay ingenieros, hay abogados, hay profesores. Aquí tenemos uno de ellos. Hay licenciados. Hay de todas las profesiones. Hay comerciantes, hay médicos. Hay de todos los estratos sociales. Es un deporte de príncipes. Es uno de los deportes más difíciles porque tiene enésimas variables para jugar bien. Se viene al ataque de Daniel Morales. Punto número 21. Estamos en la entrada número 9. Entrada número 9. Nos dicen que si para una próxima podemos colocar las entradas para ir mirando los promedios. Trabajamos fuerte en ello para tener un servicio cada vez mejor para ustedes. Gracias Andresito. La partida está 21-8 en 9 entradas. El maestro Daniel Morales buscando acelerar todo el tiempo la partida. No quiere dejar descansar a Torrión Blonda. Aquí quiere sacar el choque a la banda corta o también tiene opción de meterla al estrechín. Esta jugada de triángulos como acaba de sacar el choque el maestro Daniel Morales. Es una clase que va a estar pendiente en arroba el profe de Villar. Se lo prometo. No la dio el maestro peruano Ramón Rodríguez. Un sistema de cuadros de triángulos para sacar el choque. Entrada número 9. ¿Y la partida se encuentra? 22-8 en 9 entradas. A propósito de Ramón Rodríguez. Fue campeón panamericano y fue una vez también tercero en una Copa Mundo. Durante 10 años el peruano ha visitado 44 países. Eso es lo bueno de jugar Villar. Apoya a sus hijos. Apoya a los jóvenes. Muchos de ellos nunca han visto a Torrión Blonda. Muchos de ellos no han visto a Frédéric Cudrón, a Semis Ságena, a Dani Sánchez, a Di Jasper, a Raymond Culemans. No dejen que la historia se lo cuente. Simplemente empiécele a mostrar. Ahí están verificando. Si hubo o no punto. Están verificando. Ah, no. Se fue el score. Y lo están actualizando. Ahí están nuestros amigos de Smart. Ahí nos están informando. Pidiéndole al público que por favor un poco de silencio. La partida está entrando en un tramo muy, muy, muy caliente. Donde Blondal necesita bastante concentración. No es fácil que Blondal llegue a su nivel máximo de concentración con tanto ruido. Pero perdonará al maestro europeo que no es fácil verlo. Hace 23 años que no estaba en Bogotá y mucho menos al sur de la ciudad. Aquí pregunta Alex Rodríguez que cómo quedó la final del Mundial. La final del Mundial fue a favor del maestro Kuchian Tran. Quien venció 50, si no estoy mal, 44. Le tengo el dato. Ya se lo paso. Sí, 50-44 a Sitcom, al jugador egipcio. Acercándose, le alcanzó un poquito de velocidad. Le faltó un poquito de velocidad al torbellino. 22-8. Increíble. Le va ganando Colombia a Suecia. 14 punticos de diferencia. Y seguimos acá, 812 personas conectadas. Un fuerte abrazo a todos los que se conectan. Alip Escobar, a Nacho Garzón, a Guillermo Ollaneder, a Manuel Is y a todos los que se conectan a la transmisión. Recuerden compartir y hacer feliz a su amigo Villarista. Les tengo el dato, el resumen de lo que fue la Copa del Mundo, donde tuvimos a cuatro sorpresas en el Podio Mundial. Mientras que mi estimado Andrés nos pasa el dato de cómo está la partida en este momento. En estos momentos, punto número 23 para Daniel. 23-8 en nueve entradas. Ayer terminó la Copa del Mundo y el ganador fue Kuye Chientran, el vietnamita. En segunda posición terminó Samet Sidon de Egipto, el africano, el europeo Glenn Hoffman y Robinson Morales. Robinson Morales terminó en la tercera posición y el maestro Glenn Hoffman en la cuarta. Ambos se reparten el tercer puesto. Ambos del tercer lugar con mucho cariño a Colombia. Ambos tienen su historia en Colombia. El Villar vietnamita ha conquistado el mundo de las tres bandas en solo unos años. Y este domingo en la noche celebró nuevamente un triunfo en la capital colombiana. Mientras que vemos que Daniel Morales conecta su punto número 24 en la entrada número 9. Preguntan acá que cuándo va a ser el campeonato mundial, el que solamente se juega una vez al año. El campeonato mundial va a ser en el mes de septiembre y nada más y nada menos que en el País Rojo. No es en China, es en Vietnam. Que tienen una fanática gigantesca. Ayer había mucho jugador vietnamita. Todos se quedaron a acompañar a Tran y se tomaron su foto colectiva. Bastante delegación vino a Colombia a acompañar a todos nuestros amigos vietnamitas. También profesionales en este deporte como lo es Torbion Blondel, como lo es Daniel Morales. Visitaron la ciudad de Bogotá y quedaron anonadados de la tremenda afición que se vive aquí en el País del Tricolor del Café en Colombia. Se viene al ataque. Maestro por las bandas largas Torbion Blondel buscando el punto número 9. Cambio de velocidad si quiere sacar el choque. Efectivamente ahí se viene Torbion con el punto número 9. 9-24 a favor de Daniel Morales. Entrada número 10. Les tengo datos curiosos de la Copa del Mundo. Marco Zanetti hace mucho tiempo no quedaba eliminado en la primera fase. Lo mismo que el francés Jeremy Burry. También Mingun Cho fue eliminado en primera ronda. Dick Jasper no llegó al podio que nos tenía muy acostumbrados. Yo creo que hace muchísimo tiempo no veíamos a Dick fuera del podio. Y tenemos un podio con colombiano. Estamos en la entrada número 10. El mejor jugador emergente del país asiático fue rodeado por sus seguidores y compatriotas y amigos después de la final de la Copa del Mundo en la ciudad de Bogotá. Tras su final, su victoria final entre Samet Sidon. La partida terminó 50-44 en 31 entradas para nuestro seguidor. Quien nos preguntó cuál fue el marcador anoche aquí en Bogotá. Sí señor, como dice acá Juan Pablo Arbeláez Aristizábal. Son varias Copas del Mundo, pero solo un campeonato mundial. Guchyatran tiene 40 añitos. Samet Sidon 36, Glenn Hoffman 34. Y el colombiano es el más experimentado. Con 46 años, Robinson Morales. Sí señor. Se viene el ataque el maestro Daniel Morales. Quiere hacer una jugada de corrido. Vamos a ver si le alcanza hasta el fondo. Le mete muchísimo efecto, muchísima velocidad, pero le falta un poco de precisión. Esta es la entrada número 11 y la partida ya está. 24-9 a favor de Daniel Morales. Siguen llegando más conexiones, más amigos ciber villaristas. Mientras que le vamos haciendo un pequeño recuento de lo que fue ayer la final aquí en la ciudad de Bogotá. El pequeño vietnamita, padre de dos hijos, ya celebra su éxito con entusiasmo junto a cientos de aficionados que lo acompañaron hasta el final en las gradas. Tran también venció al turco Tolgahan Kiraz en los cuartos de final. 50-33 en 34 entradas. A Glenn Hoffman en las finales 50-35 en 27. Mientras que vemos que Blondel llega ya a su punto número 10. Lo que sí se me extraña es que Samet Sidon ha llegado a tres finales y ha perdido tres finales. Sí señor, perdió las tres finales. A propósito de un nombre que pusiste ahí de Kiraz, marcó una serie de 17. Creo que fue la más alta en este torneo. Sí señor. Punto número 11 y el maestro Toro Lundas haciendo una jugada de martillo. Los vietnamitas tienen al campeón mundial en sus filas y están organizando la segunda copa del mundo en Ho Chi Minh del 20 al 26 de mayo. Y adicional van a ser del 25 al 29 de septiembre el campeonato mundial en la ciudad de Vintau. O sea tendrán dos torneos importantes de Villar y ahorita se nos viene campeonato mundial por equipos, torneos panamericanos. Grand Prix Panamericano. Se nos viene el mundial por equipos en Alemán. Nacional colombiano y campeonato panamericano a mitad de año en Argentina. Tenemos Villar. Creo que va a ser en Quilmes, Argentina. Tenemos mucho Villar para este año. Sí señor. Se agacha Toro Lundas, se toma su tiempo, va a jugar tornillo a la banda corta. Banda corta, banda larga, banda corta. Uy, 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 vean, nos sorprendió con un nuevo tiro sin efecto con un cuarto de bola dejando caer la bola blanca y conectando así el punto número 13 en la entrada número 11. 11. 11. 24-13 ganando Daniel Morales. Tengo Robinson en la cabeza. Pero hasta el 24-13, Blondal buscando reducir la distancia. Sí señor, ahí buscando nuevamente las coordenadas de la bola roja, notando muy bien por la parte izquierda de la bola roja. Ya tiene Torre, un Blondal, un puntico más. 24-14. Buena maestro, vamos Blondal, ahí gritan en la tribuna. Nuestra barra de nuestros amigos de Smart Billion, Power, Microsoft. Pregunta Nicolás Espitia, ¿qué precio tiene la inscripción para el Grand Prix de Santiago de Chile? Creo que si no estoy mal, el costo es de 100, 100 dolaritos. Si la premiación es de 7,000 a 10, no creo que son 10,000. No, no, mentira, 7,000. 7,000 dólares en Mendoza, 7,000 dólares en Santiago. Qué champú que se puede dar usted visitando no solamente el Cono Sur, sino adicional la cordillera de los Andes. El bonito paso entre Santiago de Chile y la ciudad de Mendoza, Argentina. Acaba de descontar otro punto más, 15-24, ganando Daniel Morales en 11 entradas. Y otro punto más que le descuenta el Torbellino Sueco. Prende la máquina el Torbellino Sueco, quiere provocar el maestro una real confusión aquí en Villares Mirruí. Mire, Guggen Chien Tran, traducido al inglés, significa lucha y gana. Y ayer, casualmente, escuchamos el himno nacional de Vietnam durante la premiación. Y no sé si es porque he escuchado mucho el nombre de Guggen Tran. Y el himno nacional dice el nombre de, no sé. Búsquenlo ustedes por internet, por las redes sociales. Fue que me impactó tanto el juego, el del vietnamita, pero yo escuché en todo momento que hasta el himno nacional dice la palabra de Guggen Tran. Un fuerte abrazo a Giovanni Moreno que nos acaba de enviar 10 estrellas. Muchísimas gracias Giovanni, gracias por ustedes, estamos haciendo esto. Marcador de la partida en este momento se encuentra 16-24 a favor de Daniel Morales, entrada número 12. La distancia que tenía de 12 punticos ya se empieza a reducir, ya la partida está a solo 8 en 12 entradas. La partida 24-16, se viene al ataque Daniel Morales queriendo sostener allá la parte superior de sus pantallas a la banda larga, a la bola amarilla y retiene muy bien, levanta su espada, buscando la rotación en la tercera y se viene Daniel Morales con el punto número 25. Preguntan, ¿por qué los europeos no sufren tanto el tastaz? El manejo de la segunda bola, el tiempo de desplazamiento. Perdón, ese nos estaba preguntando el marcador, nuestros amigos de Villar en casa. Los tiempos de desplazamiento de la segunda bola, la técnica y el manejo de velocidades son totalmente diferentes a los de Asia, Europa contra los de América. Aquí en América aprendimos a jugar sin tener profesores. Y en Asia hay entrenadores, hay monitores, hay psicólogos y hay materias en la universidad de lectivas donde incluyen al deporte del Villar. Por eso es que ya va más evolucionado. Cuando usted va a una Copa del Mundo es como ir al futuro. Ustedes lo pueden ver en las redes sociales que ya está YouTuber inclusive con más de 100 mil, 50 mil seguidores. Es muy fácil obtener información sobre el Villar a tres bandas en todas las redes sociales. A propósito del tema, sé que este sábado empieza un taller. ¿Podrías darnos más información de este taller que empezamos el sábado? Este taller lo empezamos el próximo sábado. Déjeme ahí por interno todos los datos, sus datos, toda la información si está interesado. Yo le dejo el contenido, el pencil, cuánto es el valor, el lugar, la hora, todo. Déjeme, escríbame por interno terminado este duelo y por la mañana le vamos a enviar toda la información. Nuestro grupo de trabajo ya tiene todo listo para que usted se entere, no se pierdan. Solamente son 14 cupos el próximo sábado aquí en la ciudad de Bogotá, tres sábados. Es importante porque a propósito de que estamos hablando del manejo de la bola 2, una importante herramienta es aprenderla a dominar y podemos tener eso gracias al taller de los sábados. Se viene al ataque el maestro Daniel Morales por el punto número 28, no le alcanza. Sin embargo pasa muy cerca y ahí está la partida, 27 a 16 y nos vamos con la entrada número 13. Es entrada número 13, 27 a 16 y pues acá nos siguen escribiendo, nos escriben que más o menos cuánto ganaría el campeón del mundo de la Copa de Bogotá. No tenemos el dato. No, pero es un valor aproximado entre unos 15 mil dólares. Atención señores, vamos a hacer un pequeño break, no se despeguen de la señal de arroba el profe de Villar. Ya regresamos con la segunda parte de este duelo a 50 punticos entre el torbellino sueco y Daniel Morales. No se desconecten, al contrario aprovechen para enviarle a su amigo villarista, despiértelo, dígale, mañana llegue con sueño al trabajo pero llegue feliz porque vio buen Villar. Gracias. 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 Atención señores, regresamos con la segunda parte, se viene el maestro Torbion Blondal para recuperarse. La partida se encuentra a 16-27, estamos en la entrada número 13 y nos vamos con la entrada número 14. Arrancamos la entrada número 14, recordamos el marcador 27 para Daniel Morales, 16 para Torbion Blondal. Qué bonito punto, uno más, el punto número 17, entra con pie derecho el maestro sueco. Ya la partida empieza a su segunda parte. Vamos a ver si Torbion Blondal saca todo el poder como lo hizo con José Juan García. El público empieza a alborotarse aquí en Villar es mi rubí. La organización le ha pedido un poquito de silencio pero es que no es normal tener a uno de los mejores del mundo. También tiene que entender Torbion Blondal. Pasaron 23 años para tenerlo aquí en Bogotá y Villar es mi rubí. Le regala a toda la afición colombiana esta oportunidad de ver a uno de los más ganadores de las Copas del Mundo. Quizás la historia dirá que puede ser la primera y quién sabe si sea una de las poquitas oportunidades que lo tengamos aquí en este bonito Villar. Torbion Blondal ganador de 44 Copas del Mundo, 7 campeonatos mundiales, múltiple campeón sueco, campeón por equipos con su padre. Y tenemos el gusto de tenerlo aquí en Colombia y lo estamos disfrutando. ¿Usted qué haría? ¿Se quedaría callado si viera el mejor del mundo aquí en Bogotá? Yo creo que es impresionante difícil no quedarse uno callado y comentar cada tiro, cada jugada, cómo balancea, cómo se levanta, qué tiro, qué toma de volar hace, qué reacción hace cuando se come una bola, cuando viene el choque, cuando avanza, cuando retrocede. Le piden silencio al público pero es muy difícil controlar tanta emoción aquí en Bogotá. Se viene Daniel Morales buscando a la quinta banda, no le alcanza, está la entrada número 15, el marcador no se mueve, la partida en este momento se encuentra 27-17, 10 puntos a favor de Daniel Morales. Siguen llegando más cibernautas, ayúdenos a interactuar con la señal a todos nuestros amigos de Villar es el Tunal que nos están acompañando, gracias por la oportunidad. También estamos disfrutando de este buen Villar aquí en primera fila a nuestro amigo Andrés Moreno de profesión licenciado, licenciado en matemáticas, en qué literatura, en sociales y villarista de hobby, nuestro amigo Andrésito, gracias por la compañía. Un abrazo a todos los que se conectan, vuelven aquí, estuvimos en un pequeño receso y ya de nuevo en la acción. Punto número 18, el maestro sueco atacando, se agacha muy cerca de su flecha, de su culata, recuerden, oiga, algo muy notorio, un paso, un dato muy notorio que les voy a pasar ahí. La mayoría de jugadores colocan su pie izquierdo apuntando a las 12 y media y su pie derecho apuntando a las 2 y media o 3, algunos 2 y media o algunos 3 de la tarde en el reloj. Y el mentón casi que a una cuarta pegado de la culata al mentón y la alineación del taco va con el punto central de la mirada, ahí en ese espacio entre ceja y ceja, por ahí va pasando la línea. Si usted mira la cámara cenital, se veía cómo pasaba la línea que sale desde la nariz hasta la punta del taco. Dato importante que les paso ahí y que se va a hacer un video para nuestros amigos que nos siguen en la página a través de arroba el profe de Villar. Se acaba de unir el fanático número 1 de Blondal en Latinoamérica. ¿Sabes quién es? Desde México, Tony Estrella. Saludos para nuestros amigos mexicanos que también nos están acompañando, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Bogotá, Villar Esmir Rubín, viendo el match, la revancha entre Torrion Blondal y el maestro Daniel Morales. Nos preguntan que dónde queda este villar, este villar queda en la ciudad de Bogotá, hacia el sur, cerca a una estación de Transmilenio que se llama Santa Lucía, exactamente salida sur, diagonal, dos minuticos después de la salida sur. Para los que no conocen la ciudad de Bogotá, el transporte masivo aquí se llama Transmilenio, simplemente es buscar la estación sur y si está cerca de esta locación puede buscarnos, aún hay tiempo de llegar, ya se viene otro duelo de compromiso, ya no va a estar Torrion Blondal, el último duelo es este, Blondal contra Morales, pero creo que vamos a tener uno entre dos colombianos. Alex Muñoz y... Fabián Ordóñez. Sí señor, después de este está la siguiente partida, una partida entre colombianos que lo han hecho muy bien en el último tiempo. El marcador de la partida de mi estimado Andrés, ¿cómo se encuentra? 29.18 en 15 entradas. ¿Cuántos cibernautas tenemos en este momento? 650 y esperemos volver a incrementar esta cifra y tener los mil que tuvimos en la partida de José Juan García. Ayúdenos a interactuar con la señal de arroba al profe de Villar, regalándonos corazones, manitos arriba, compartiendo, y a los que quieran retribuir este trabajo también les pueden dejar sus estrellitas. Daniel Morales, haciendo un saltico Daniel Morales, haciendo el brinquito de la rana. Daniel Morales consigue el punto número 30, pensó que le iba a meter choque. Ahí vimos cómo con un pequeño salto le envió toda la energía a Morales para obtener su punto número 30 y aquí tiene jugada de pase bola, busca el ángulo de salida, busca el ángulo de llegada, se toma su tiempo para verificar el ataque, coloca la tiza en la mesa y ahí ya se siente seguro para atacar de pase bola. Vamos a ver si le gana la velocidad la bola amarilla o hace simplemente un pase bola hasta el fondo. Ahí viene el pase bola hasta el fondo para el punto número 31. 31.18 en 15 entradas, acá nos dicen que si podemos hacer un paneo del lugar, no. En estos momentos contamos con cámaras fijas. Estamos con cámaras fijas, con una sola cámara. Ahora desafortunadamente, es que lo que pasa es que hay muchísimas personas, hay alrededor de 300 personas aquí en Villar es mi ruina y nadie se quiere perder. Quizás puede ser única y primera vez de una leyenda de la historia del mundo aquí en mi rubí. El múltiple campeón sueco hace 23 años no venía, entonces había que aprovechar la oportunidad. Daniel Morales atacando y no. Una jugada de velocidad sin efecto, haciendo una pequeña curva exagerada el maestro Daniel Morales quien llega ya a su punto número 31 y nos vamos con la entrada número 16. 16.31.18 a favor de Daniel Morales. Esto todavía queda mucho por cortar. Se viene Torrión Blonda, el juego totalmente cerrado. Bueno, adicional está en mesado y aquí tiene que optar por la figura de Spider-Man. 100 punticos, 100 estrellitas nos acaba de enviar Giovanni Moreno. Gracias por transmitir estas partidas. Gracias Giovanni Cárdenas por su obsequio. 100 estrellitas. Gracias Giovanni. Se viene nuevamente la entrada número 16. Daniel Morales promediando cerca del 2000. Está emocionante el duelo, Blondal subió ya arriba del 1000 y seguramente tiene todo su arsenal preparado para la parte final. Como lo hizo con José Juan García en una jugada de suerte, lo remató en el último trayecto y le ganó el encuentro. Aquí nos preguntan que si hay posibilidad de tomarse una foto con los maestros. Sí, Andresito, perdón, cuéntanos cómo es la dinámica de esta exhibición aquí en Villar Esmirruy. Bueno, antes de empezar con el maestro Torrión Blondal tuvimos una partida inicial entre el maestro Hugo Armando Zora y nuestro amigo de Villar en casa, Álvaro Jaramillo, que quedó con victoria de Álvaro Jaramillo muy, 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 muy rápida. Muy rápida, muy rápida. Álvaro Jaramillo le dijeron, viene Blondal en el Transmilenio ya llegando y las hizo todas. Y después llegó el maestro Torrión Blondal. ¿Qué pasó cuando llegó Blondal aquí a Villar Esmirruy? ¿Fue la locura? Fue la locura, mucha gente y entonces se decidió organizar. Primero se hizo una entrevista, después una sesión de fotos, yo creo que más de 100 fotos se tuvo que haber tomado el maestro Torrión Blondal. Y después ya iniciamos las dos partidas de exhibición. Sí, señor. Y el último bueno que tenemos esta noche, ¿cuál va a ser mi estimado Andrés? Alex Muñoz contra... El maestro Fabián Ordóñez. Una partida linda y compromiso en dos jugadores que también están ascendiendo en la categoría especial y quienes lo hicieron muy bien en la Copa del Mundo aquí en Bogotá. Tengo que decir que me siento muy orgulloso de toda la participación colombiana. Dani Moreno, Daniel Morales, Champion, Julián Morales, Alex Muñoz. Sergio Hernández. Sergio Hernández. José Duarte. Estuvieron muy, 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 muy bien. Santiago Martínez. Creo que ninguno se puede recriminar nada. Todos los que fueron a la Copa del Mundo... Arley Montoya. Lo hicieron muy bien. Bueno, déjeme ahí en los comentarios qué fue lo más productivo que le dejó la Copa del Mundo a usted, el que estaba tibio y el que estaba totalmente emocionado. ¿Qué fue lo que más le dejó impresionado? A mí lo que más me dejó impresionado es cómo mueve la segunda bola tran. Increíble. Todo el tiempo hace ver que el billar pareciera que fuera fácil. Pero lo que él hizo todo el tiempo fue mover la bola, la segunda bola de un lado para el otro, pegado a las bandas largas. Déjeme ahí en los comentarios. Queremos leerlos qué fue lo bueno de la Copa del Mundo que le dejó a usted como billarista, como aficionado. Lo queremos leer. Aquí muchos me comentan que la participación de los colombianos ya muestra de que estamos a nivel mundial. Si no tenemos técnica y hacemos tremendo papel, ustedes se imaginan donde tengamos escuela, entrenadores. Por eso no olvide seguir arroba el profe de billar. Vamos a dar una sorpresa en las próximas competencias. Ya 721 personas conectadas. Vamos, sigan compartiendo esta transmisión. Sigan mandándonos estrellitas. Sigan con el pulgar arriba, con el corazón y compartan a su amigo billarista. Buena alegrita a Daniel Morales. Le faltan 18 punticos para ganar la partida. Ya se encuentra 32-18 en 18 entradas. ¿Qué fue lo mejor que le dejó a la Copa del Mundo? ¿Qué cosas no sabía? De pronto algunos no conocían ni siquiera a los jugadores. Algunos no conocían que un taco podía costar tanto dinero. Algunos no conocían cómo se sacaban los promedios. Algunos no conocían a los jugadores colombianos. Déjeme todo lo positivo que le dejó la Copa del Mundo. Ahí en los comentarios queremos leerlo. ¿Puedo decir algo que me pareció muy positivo? ¿Cuál fue lo positivo para Andrés? Que vi bastantes niños en la Copa del Mundo. Sí, señor. Y eso me da alegría porque es nuevas generaciones que van llegando a este deporte. Nuevas generaciones del billar colombiano. Esto que está haciendo Daniel Morales, esto que está haciendo Torrio Blondal esta noche aquí en Villaresmi Rubí es abrir la brecha para que los niños que nos están escuchando, los padres que están apoyando a las nuevas generaciones, no lo duden, apóyennos. En muchos países es un deporte profesional. Estuve hablando con los coreanos. En algunas entrevistas, si ellos no están bien vestidos, ni siquiera se atreven a salir en cámara. Dicen, soy jugador profesional, necesito tener mis patrocinadores. Tienen una rutina, una disciplina increíble. Y usted solamente lo puede vivir cuando hay eventos como el que tuvimos el fin de semana aquí en Bogotá. Jairo Esteban Rodríguez nos dice, Hola Van Denver, excelente transmisión. Saludame a la gente de Anolaima, Cundinamarca, por favor. Amigos de Jairo. A toda la gente, amiga de Anolaima, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Bogotá. Estamos viendo al Torbellino Sueco contra Daniel Morales. La partida se encuentra 33-18 en la entrada número 19. También nos comentan de que les gustó mucho ver la técnica de los jugadores. Que aprendieron bastante mirando las técnicas de los mundialistas. Muchos de ustedes se fijaron los puntos de agarre. Generalmente, el ángulo de 90 grados que hacen los jugadores en cada tiro se ríe el maestro Torrión Blonda. Le hace una jugada de suerte. Uno de los tiros parecidos que le cambió la suerte al partido en la partida contra José Juan García. Sí, en esa partida en la carambola exactamente 35 con la de empatar y después de ahí no hubo quien lo quitara de ese lugar. Les tengo que confesar que les hice muchos videos a los europeos, a los asiáticos, sobre todo en su forma de pararse, en su forma de atacar, en su forma de golpear, en su forma de marcar los efectos, en su forma de pararse a la bola, en su forma antes de atacar. Hacen un pequeño ritual para atacar el tiro. No, muchos ni siquiera se mueven a verificar el ángulo de llegada en la tercera banda. Sí lo hace Blonda, sí lo hacen muchos europeos, pero los asiáticos no. Juegan sobre todo muchas líneas, juegan muchas carambolas libres. No, ni siquiera emplean sistema. Le estuvimos preguntando a algunos jugadores y es increíble que no jueguen sistema. Se viene al ataque el maestro Torrión Blonda. Ahí conquista el punto número 21 y esto se pone bueno. A propósito de lo que hablas en la página del Profe del Villar, vi que analizaste a Ming Won Cho. Entonces, para que nuestros amigos ingresen a la página y vean no solamente este, sino muchos más videos. Sigan a la página de Arroa el Profe del Villar, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí les dejé un material muy bonito de Ming Won Cho, de cómo lima y cómo suelta el taco. Miren cómo es el ángulo inicial. Miren a Torrión Blonda. Marcan un ángulo de 90 grados entre el taco y el brazo, para que no se le olvide la posición inicial. Y a partir de ahí, arranca la mayoría de figuras. Vamos, Dani, le gritan al maestro Daniel Morales. La partida se encuentra en este momento. 33-21 en 19. ¿Qué tal, Andresito? Si le decimos a alguno de nuestros seguidores que nos confirme el dato de cómo va el duelo en este momento. Salvador López, desde México, para Colombia, de parte del Cuturro. Un abrazo, gracias por la compañía. Alejandro Ramos, saludos, Bander. Excelente transmisión. Los vemos desde Villavicencio. Bendiciones. Auto y Germán Galvez, gracias. Desde Fusa, abrazos y bendiciones. Un fuerte abrazo a todos desde Colombia y los que nos ven desde afuera. Muchos saludos. Abrazo fuerte. Son 785 personas conectadas. Si no alcanzamos a leer sus comentarios, repítalo. Es posible que pasan tan rápido. Hay tantas emociones, tanta expectativa aquí en Villar es muy rubí que no alcanzamos a leer los comentarios. Tenemos que estar pendientes de los jugadores, del marcador, de sus comentarios, de las conexiones. Se viene el ataque. El maestro Torrión Blonda. Nos vamos con la entrada número 20. Y si continúa el marcador. 33-21 en 20 entradas. Saludos desde Chihuahua, México. Oscar Estrada. Un saludo fuerte, amigo. Y a toda la gente de México que nos ve. Quedaron sorprendidos los mexicanos por la algarabía, por la bulla, por todo lo que se hizo aquí en la ciudad de Bogotá. No pensaron que Bogotá viviera el Villar como una pasión. Aquí no es un deporte. Aquí las tres bandas es un estilo de vida. Se viene el ataque Torrión Blonda. Recuerde que los lunes es mejor jugar Villar que trabajar. Un saludo de Javier Carrillo que dice gracias por compartir esta magnífica transmisión. No pude ir, pero estoy trabajando, pero conectado. Apoyamos a nuestros amigos que en este momento están de sus lugares de conexión. Algunos trabajando, algunos preparando el diario de mañana, acostando a los hijos, acompañando a las tareas. Otros están estudiando, preparando su universidad. Algunos preparando sus clases, otros que están llegando a descansar. Los acompañamos. Algunos que están de pronto en los hospitales. También le enviamos un bonito abrazo a los que también estén privados de la libertad. También le enviamos un caluroso abrazo a todos nuestros amigos. El Villar es un bonito deporte que reúne a miles, a cientos de generaciones durante el paso de los años. Vimos al maestro Jaime Beoya como le abrió paso a todos los colombianos. Vimos al maestro Pote González. Al maestro César Criales. Al hijo de Mario Criales. A José Navia. A José Navia. Y al maestro Aristóbulo López, también lo recordamos mucho. Al maestro La Lechuza, Rodrigo Gómez. Al maestro La Muñeca, en Caldas. Al maestro Armando Cobo. Maestros que ya no están en la vida del Villar colombiano. Sin embargo, vea, fueron los que le abrieron el maestro Eliaza Ramírez. Quien ha sido campeón Panamericano. Primer campeón. Y llevó al Villar a Europa. Gracias a todos estos maestros. A José Gómez. Que en paz descanse. Todos estos maestros lo que hicieron fue abrirle la brecha a Daniel Morales. A José Juan García. Alejandro Pisa. A Guernay Cataño. A Luis Martínez. A Pedro González. A Josué Torres. Bueno, a todos estos. A Julián. Arley Galeano. Arley Castrellón. No, es que Arley Montoya. Alexander Salazar. No. Jugadores de los que tenemos en Colombia. César Garzón. Bueno, en fin. Julián Morales. Punto para el maestro Torrión Blondal. Es como los coreanos que le abrieron paso a través de San Chun-Li. Y en Corea también se tenía el billar como un estigma. Que era un deporte de vagos. Así lo hizo ver la televisión. Donde el malo se reunía en los billares a cuadrar su vuelta. Como le dicen popularmente. Pero poco a poco con eventos como los que se hicieron ayer. Aquí en la ciudad de Bogotá. Como eventos como se están haciendo hoy en Villar de Miu Rubí. Como se hacen eventos en muchos clubes. Eso hace que la historia del billar colombiano cambie. Algún día tenía que cambiar. Por fin se dieron cuenta que esto es un bonito deporte. Que es muy exigente. Las copas del mundo lo que le enseñan a ustedes. Es que es un deporte que tiene que tener mucha disciplina. Mucha constancia. Adivine cuántas horas entrena un europeo. Entrada número 21. Marcador 23-34. Ganando Daniel Morales. ¿Cuántas horas? Más de 8 supongo. Entrenan 8 horas. El egipcio, el africano entrena 8 horas. Los coreanos entrenan entre 4 y 12 horas. En un reportaje escribieron que es solo 8. Andrés Naranjo me dijo que eso era pura mentira. Andrés Naranjo entrena 5 horas diarias. Pero increíble. Yo le pregunté a Jutta In-kin. Y me dijo yo entreno 4 horas por la mañana. 4 horas por la tarde. Ahí les dejo la tareita. Si usted quiere ser uno de los mejores jugadores del mundo, hay que entrenar. A muchas personas no les gusta entrenar. Solamente les gusta bolear. Y bolear es perder el tiempo. Tienen que entrenar duro. Tienen que aprender sistemas. Tienen que aprender de ángulos, de golpes, de velocidades, de técnica, de ejecución. Pregúntele a Daniel Morales cuántas horas se entrena. No es fácil si usted quiere buscar el alto rendimiento en este deporte. Aquí preguntan que por qué no jugó Alexander Salazar, ni Pizan, ni Arley Galeano. Se viene el ataque el maestro Daniel Morales. Seguramente porque no quisieron participar en los clasificatorios. Y también ya porque ya somos muchos jugadores. Lo que pasa es que no hay cama para tanta gente. Además del hecho de que la figura internacional como Alexander Salazar vaya a participar en un selectivo. Eso no garantiza que vaya a clasificar. Por ejemplo, Fabián Ordóñez clasificó en Bogotá, en Cajicá, con más de 1.400 de promedio. Increíble. Es un jugador que acaba de ascender a la categoría especial. Y se viene Blondal con el punto número 24. Marcador 34-24 en 22 entradas a 10 puntos. Blondal de Morales. El que no creíamos y no dábamos un peso. Sabemos que juega bastante. Pero a veces se nos cae es el maestro Daniel Moreno. Quien cambió de mentalidad. Lo dijimos en una entrevista. A Daniel Moreno lo único que le falta es cambiar la mentalidad. Porque tiene un juego para llevárselo a jugar al exterior. Y lo hizo. Se creyó el cuento. Se creyó que es uno de los mejores de Colombia. Y casi se mete al cuadro principal. El maestro Daniel Moreno. No, estuvo en el cuadro. Estuvo en el cuadro, perdón. En la ronda de eliminación, perdón. Casi nos clasifica para el sábado. Sí señor, casi nos clasifica. Oiga, es cuestión de actitudes de creerse el cuento. Porque lo mismo Alex Muñoz también es muy bueno. Solamente que le falta creerse el cuento. Fabián Ordóñez es muy bueno. Crease el cuento que usted es mundialista. El mismo Daniel Moreno crease el cuento que usted también es mundialista. Y lo está demostrando esta noche aquí en Villares Mirruy. Y yo creo que de continuar esta, como va, Daniel Morales le puede decir, en la misma, en menos de ocho días, le gané dos veces. Sí señor. Y además le digo una cosa, le paso el dato. Para mí tiene más proyección. Según la Copa del Mundo, Daniel Moreno debe ser el mejor jugador del continente. La partida en este momento está a 24-34. Solamente le hace falta que un patrocinador lo impulse y lo mande para Corea del Sur o para Vietnam. Lo que sí estoy seguro es que si un jugador quiere surgir, no puede vivir en América. Ya, no es más. Estás hablando por lo que le está pasando a Robinson. De que se fue a España y empezó a incrementar su nivel. Lo que pasa es que aquí un jugador que juegue muchísimo no tiene un rival en su mismo billar que juegue a su mismo nivel. Entonces se acostumbra a dar series de 10, de 20 y eso no lo ayuda a subir de nivel. En cambio en Asia todos los rivales juegan bien, entonces va a hacer que el volumen fluya. Entonces por eso es que suben tanto de promedio. Robinson Morales tiene a Sergio Hernández, tiene a Crespo, tiene a muchísimos jugadores. Tiene a Legaspi que lo pueden atacar. El papá, el hijo, el sobrino, el nieto que lo pueden atacar. Tiene a Valentín. Bueno, tiene un montolón de jugadores que en cualquier momento le pueden quitar la corona. Entonces por eso suben tanto de promedio. Y la facilidad de competir las diferentes ligas. Él ha competido con Jasper, con Merck seguido. En un fin de semana le ganó a los dos mejores del mundo, al hombre de hielo, a Dick Jasper. Por eso suben tanto de nivel. Sí o sí los jugadores colombianos deben vivir en Europa o en Asia. Hablamos con José Juan García y José Juan García me dijo no. Yo no viviría en Europa. ¿Por qué? Porque amo mucho a mi familia, no quiero estar lejos de casa. Eso también es una razón valera para no irse a jugar a Europa. Se viene Torrión Blondal por la entrada número 24. Y nos promediamos el mil con 24 puntos en 24 entradas. Y aquí viene el punto número 25 para Torrión Blondal. Se acerca, ya está a nueve puntos el maestro sueco. Se acerca, así fue en la anterior partida. Vamos a ver cómo le sigue el juego al torbellino sueco. Gracias a todos por la compañía. Estamos en vivo y en directo desde arroba el profe de Villar. Estamos con nuestro amigo Andrés Moreno. Quien nos está acompañando en este bonito duelo. Colombia versus Suecia aquí en Bogotá. Le cuento otro dato del Mundial. La gente muy contenta. Hubo transmisión de diferentes fuentes. Llegó la televisión. Nos hicieron entrevistas. Y aquí ya llevamos más de 800 personas. Sigue atacando Torrión Blondal. Consigue el punto número 26. Una jugada de banda previa. Se vienen los comentarios. Mi estimado Andrés. ¿Quién tenemos ahí en las redes sociales? Fernando Riaño, qué buena transmisión, qué buenos datos. Muchas gracias. Trabajamos constantemente en esto. En tener bastante información. Verificar los datos y poder llevárselos a ustedes. Se viene el ataque. Jugada de banda previa. Torrión Blondal empieza a descontar. No sé por qué les empieza a dar captura. En el último tramo. El maestro sueco. Y ahí ya lo tiene a 7 punticos. Pasó de 14 a 7 puntos de diferencia. En tan solo algunas entradas. Eso puede hablar mucho del juego de los colombianos. No estamos acostumbrados a grandes distancias. Sí, puede ser que distancias tan abultadas nos hagan sentirle miedo al rival. Muchos escribieron mata al tigre y se asusta con el cuero. Sí, puede ser un poquito más de costumbre. Aguantar. Estar en la cima parece que es fácil en algún momento si usted trabaja. Pero lo más difícil, como decía Fernando Díaz, como decía Alexander Salazar, es mantenerse. Como lo dicen muchos deportistas a nivel mundial. Lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerse en la cima. Vamos a ver si alcanza Morales aguantar este ritmo. Acá nos dice Harry Reyes, que vive en Estados Unidos, gran jugador colombiano. Dice, en Colombia se puede llegar a un buen nivel, solo es cuestión de disciplina. Gracias al compa que nos está acompañando. Palmerita, muy conocido allá en Nueva York, en el Caron Café. Nuestro amigo Harry Reyes, Peña. También mundialista. Ha representado a Colombia. Lo hace ahora por Estados Unidos. No pudo venir a nuestro país, pero seguramente lo vamos a ver el próximo año en la Copa Mundo de Las Vegas, Nevada. Dicen Sal, buenas noches. Saludos desde San Gil, Santander, desde el club Bora Bora. Un abrazo fuerte. Ay, 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 empieza a gritar el público porque Torneón Blonda les está dando captura. Ya los tiene a cuatro punticos respirándole la nuca. Lo hizo con José Juan García en el último tramo. Efectivamente, cuando la partida se encontraba aproximadamente sobre este marcador. Y aquí le está dando captura a Dani Morales. La partida, ¿cómo se encuentra, mi estimado Andrés? 34-30 en 24 entradas. Parece que el torpellino sueco dice, yo me monto el avión con la revancha a mi favor. Sí, señores. También queremos agradecerle a todo el público que trae a sus hijos, a sus esposas. Hemos visto muchísimas mujeres partícipes, esposas de los jugadores en este bonito deporte. Qué bueno que ellas también entiendan que esto es un deporte de exigencia, de entrega. Algunas mujeres se disgustan porque el hombre va al billar y se demora, se entrega. Y dice, usted entra a ese billar y se pierde. No hay nadie que lo saque, ni una llamada. Pero es que lo que pasa es que es un deporte de mucha concentración. No vamos a excusar a los hombres, pero es un deporte de mucha concentración. Adicional, también le extendemos el llamado a las damas para que se vinculen. Ya hay muchas damas. Vino la campeona del mundo a Bogotá, demostró su poder, hizo serie de 12 y nos dejó una bonita enseñanza. Este deporte también es para las damas. Sí, señor. Y a propósito, vi bastantes esposas acompañando a sus esposos. A las hijas, a las novias, vi muchas mujeres acompañando. ¿Sabes cuál es el regalo más popular en el Día del Padre? Un taco de billar, un accesorio de billar. Las damas están comprometidos. El día de cumpleaños le regalan a los hombres accesorios de billar. Increíble. ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡No puede ser! Se coge a dos manos. Casi repetimos la historia. Casi repite la historia. La partida se encuentra 34-32. Casi le hace una chimbita y el hombre, una arepita, como decimos en Colombia. El campeón del mundo, Torreón Blonde, la Daniel Morales. Uno de los mejores de Colombia. El Dick Jasper colombiano contra el más veces ganador de las Copas del Mundo aquí en Bogotá, en Villar es mi rubí. Bueno, acá nos preguntan que por qué no estuvo ni Dani Sánchez ni Sayginer. Bueno, ellos ya pertenecen a la PBA, la Liga Coreana. Ellos tienen un contrato con ellos y no pudieron estar. Además, estaban en otro torneo allá. Estaban en el último tour. Ya se viene el campeonato mundial de la PBA. Son 7-8 tours y ya estaban en el último. Buen ataque. Se viene Daniel Morales, punto número 35. Está aguantando el... El ritmo está aguantando. El ritmo. Acá que hay bastante ruido, la gente está muy eufórica y esto está bastante emocionante. Está aguantando el maestro Morales en los efectos de este huracán. Ni siquiera es un torbellino, esto es un huracán, el torbellino sueco. Está causando que el público se pare de sus sillas a celebrar los tremendos puntos para alcanzar a Morales. A pesar de que todos aman a Morales aquí en Bogotá, también quieren que el torbellino gane este segundo encuentro. Sí, señor. Vamos 900 personas conectadas. Ya casi volvemos a completar los mil. Gracias a nuestros amigos que están interactuando, a las personas que le están regalando estrellitas, que nos están enviando regalos. También gracias por ayudarnos a compartir el contenido. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Cómo le pegaste, Dani? Excelente punto, Daniel Morales. 36-32 en 24 entradas. Parece que Daniel dice, yo quiero seguir siendo el ganador. Daniel Morales haciendo la jugada de los viejitos. A pesar de que no tiene la edad, sí tiene la efectividad. Uno de los mejores jugadores de Colombia. También ya pone el marcador 36-32 en la entrada número 24. Un abrazo muy fuerte a los que se acaban de conectar. Dice Blondal. Fanático Tony estrella de él. Acá nos dice, conecta Germán Córdoba, Charlie Fernández, Enrique Escartín. Y los demás, gracias por estar conectados. Sostiene su espada Daniel Morales en el aire, flotando su bola amarilla para concretar el punto número 37. Una bola de sostenido que llega a tres bandas justas y ya empieza a ampliar la diferencia. A cinco punticos, a 13 del final, la partida se encuentra 37-32 en la entrada número 24. Ataca al maestro Dani Morales, buscando su punto número 38. Se perfila Dani Morales, silencio total aquí en Villar es mi Rubí, sostiene muy bien hasta el fondo. Parece que le falta un poquito más de precisión a Daniel. No, parece que fue la medida exacta, la velocidad exacta para conseguir el punto número 38. Listo, 920 personas, ya casi llegamos a los mil. Muchas gracias a todos los que están conectados. Un abrazo fuerte, que nos sigan mandando estrellitas, nos sigan con su puñito en alto el corazón y envíen esa transmisión a su amigo Villarista. Si usted está emocionado, mi estimado Andrés, si usted está emocionado allá desde casa, no se imagina lo que está viviendo el público aquí en Villar es mi Rubí. Sí, la algarabía es total, el público, el escenario, las luces, todo se ha confabulado para regalarnos un bonito espectáculo hoy 4 de marzo aquí en Bogotá. Usted lo está bebiendo, lo está disfrutando a través de arroba el profe de Villar. ¿Se viene Dani? ¡No! Punto para Dani Caramoranera, 39-39-32 en 24 entradas. Haciendo una jugada de exhibición, Daniel Morales retrocediendo, imprimiendo todo el máximo efecto para que la bola gire sobre su eje y haga un pequeño retroceso para que tome la banda larga, banda corta, banda larga, banda larga y el punto número 39. Se pone bueno esto y ya la diferencia es de 7 punticos. De 7 puntos y creo que Daniel Morales va a ser de las pocas personas en el mundo de que le gana a Torbio Unblondal en menos de una semana. Dos veces le está ganando Daniel Morales, una partida por campeonato de mundial, una partida por exhibición a 50 punticos, mostrando todo el poder los jugadores colombianos aquí en Villar es mi rubí en la ciudad de Bogotá. Parece que va a pasar muy cerca, no le va a alcanzar y se viene el ataque. Vamos Blondal, vamos Dani, le gritan en la tribuna. Nos vamos con la entrada número 25. Un saludo para todos los amigos mexicanos que nos escriben, un abrazo fuerte y a todas las personas que se conectan, 39, 32 en 25 entradas. Eric Dolores dice, esto sí es exhibición, gracias a Audi Germán, vendiendo desde FUSA, gracias, viéndolos desde FUSA, gracias a nuestro maestro Audi Germán González, muy activo en las redes sociales. Lo mismo, un saludo para Leiber Telles, se viene de paseo a la Torbio Unblondal, va a apuntarse, va a ir largo, Torbio Unblondal, no lo puede creer. Le aplica efecto máximo y en la tercera banda bota todo el efecto y tiene que irse a la silla con un error no forzado, uno de los mejores jugadores del planeta. El padre del Villar Moderno. El padre del Villar Moderno está aquí en la ciudad de Bogotá, exactamente en el barrio San Jorge, en la estación de Santa Lucía Diagonal, ahí al transporte masivo de Transmilenio, para que tengan el dato exacto desde donde estamos emitiendo esta bonita señal, gracias al maestro Trippi, a toda su familia, por la compañía, por la invitación y sobre todo a ustedes por compartir y consumir este contenido. Ya pues son las 11, ya los que quieran venir en Transmilenio ya no van a poder, ya les toca venir en carro particular. No se preocupe si usted tiene que ir a descansar, mañana puede ver el remate de la final, en cualquier momento puede reproducir alguno de estos bonitos tiros. Les recomiendo que analice las velocidades, los golpes, cómo se paran los jugadores. Gracias al maestro Luis Parrado, que nos acaba de enviar 100 estrellitas. Gracias maestro Parrado por las estrellitas. Gracias a nuestros amigos que nos están regalando estrellitas, a los amigos que les gusta este contenido. Si no nos pueden enviar estrellitas, no se preocupe, también puede contribuir con la causa consumiendo el contenido, compartiéndolo con sus amigos, agregándolo ahí en sus favoritos, interactuando cada vez que vea contenido de arroba el profe de Villar. Si usted tiene inquietudes, que no sabe cómo limar, que no sabe cómo pararse, que no sabe cómo ejecutar un corrido, un retroceso, que no sabe el sistema Plus, el Base 50, el pase de bola, déjenme ahí en los comentarios. Se los vamos a entregar todo ese contenido durante todo el año. Simplemente siga, no se viene Blondal al ataque. Jugada de cinco bandas, una jugada de exhibición. ¡Ay, ay, ay! Se va a estallar esto. Punto número 33. 33-39, se sigue acercando el torbellino sueco. Torjón Blondal no puede creer la gritería que hay aquí en Bogotá. Si hubo gritería en el estadio, el Coliseo del Salitre, no se imaginan cómo está la gritería aquí cada vez que Blondal hace un punto. 925 personas conectadas, ya casi llegamos a las mil personas. Sigan compartiendo esa transmisión. Etiqueten a su amigo Villarista, hágale llegar esta transmisión y que todo el mundo en Colombia y en Colombia vean Villar. A ver, las 900 almas que están en este momento interactuando con la emisión de arroba el profe de Villar, toda regaleme en un corazoncito. Toda regaleme en un corazoncito. Muchas, muchos corazoncitos. Se viene Torjón Blondal al ataque, buscando el punto número 34 a la quinta banda. ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores. Empieza a apretar Blondal y mientras que usted vea, ahí están regando más corazones, más corazones, vea. Ahí están, la gente nos está apoyando, gracias. Los que nos están enviando regalos también, gracias. Esto hace que podamos llegar a más personas, que se ponga bueno esto. La partida está 39-34. En 26 entradas sigue atacando el Torbellino. Las jugadas que son de larga, corta, larga, como esta, se llaman cajones. En este caso son cajones largos. Cuando están sobre el primer diamante se llaman cabañas. Ahí se viene el ataque con bastante bola, con poco efecto. Torbión Blondal para buscar el punto número 35. Y esto se pone color de hormiga. 35-39, ya a cuatro y vamos 26 entradas. Saludamos también a nuestros amigos de China LED, que nos acompañaron durante la Copa del Mundo. Saludamos a todos nuestros seguidores, que nos acompañaron en la tribuna. Gracias por consumir y compartir el contenido de Arroba el Profe de Villar. Sigue el ataque el maestro Torbión Blondal. Punto número 36-36-39. Se acerca Torbión Blondal, ya está a solo tres puntos. El europeo tiene en la mira al americano, al latinoamericano. El maestro Daniel Morales. Torbión Blondal lo tiene a tres punticos. Respirándole en la nuca. Vamos a ver si Morales aguanta este champuzón, este ritmo tan fuerte. Este huracán. Este huracán. Nuestro amigo sueco, que está aquí en la ciudad de Bogotá. Suelta la bolita. ¿Cómo le pegaste, maestro? A la quinta banda nuevamente para abrir el juego. Y se viene Blondal con el punto número 37. 37-39 a dos puntos. Y qué magnífico tome de bola del sueco. Y mire cómo posiciona. Ay, qué captura la que está haciendo Blondal. A pesar de la bulla tan increíble, él sigue posicionando. Mire el recorrido de la segunda bola que va a tomar la banda larga. Se viene el torbellino marcando el punto abajo. Va a acumular un puntico más y seguramente puede haber captura. Punto número 38. Y atención, señores. A un punto. 38-39. Entrada 26. Atención, señores, que puede haber captura. Se viene el torbellino sueco por el punto de la igualdad. Marcador de la partida en este momento, mi estimado Andrés. Estamos llegando casi a los mil conexiones. 977 personas. 38-39. 26 entradas. Suelta la bolita. Generalmente la jugamos a cinco bandas. El torbellino la juega por fuera. A la cuarta banda. Ahí tiene el punto número 39. Atención, señores. Se acaba de igualar la partida. 39-39. En la entrada número 26. Dice acá, se acabó el pastel. Se acabó el pasto. Sí, señor. Se acabó el pastel. Gracias a nuestros amigos por el buen humor. Se viene el mejor del mundo. A ambillar es mi rubí. Esto se tiene que ir uno a uno. El hombre antes de subirse al avión dice, no, no, no. Si soy uno de los mejores del planeta. Se viene Torbion Blondal al ataque por el punto número 40. Estira su espada para tratar de sacar el choque. Y ahí tiene el punto número 40. 40-39 en 26 entradas. Esto me parece un déjà vu. No está soñando. Es la realidad. Y usted lo está viviendo hoy 4 de marzo aquí en Villares mi rubí. El mejor jugador del planeta de toda la historia de la nueva era. Torbion Blondal está jugando contra Daniel Morales. Le dio captura. Lo tuvo a 14 puntos de diferencia. Y aquí ya le montó pierna. Ay, ay, ay. Y lo tiene por la mínima diferencia a punto de igualar. Y nos vamos con el último tramo de la partida. Últimos 10 o 11 puntos. 40-39. Entrada 26. Ahí nos están confirmando el marcador. La partida se encuentra 41-39. Gracias a nuestros amigos que nos están acompañando ahí también. Están sintonizando a pesar de que están viendo la partida en vivo. Ellos también tienen su celular sintonizados con arroba al profe de Villar. Gracias por la compañía. Se viene el ataque de Daniel Morales. Cuidado con el choque. Buscando la cuarta banda. Dani estira su espada. No le alcanza. Y no le llega. Y empieza a sentir algo extraño Daniel en su cuerpo. Entrada número 27. Damos inicio a la entrada número 27. 41-39. Será temor. Será pavor. ¿Qué será lo que sienten los jugadores que no pueden rematar? Será impotencia. Tienen a uno de los mejores del mundo. Le cogió 14 puntos. Y con qué serenidad. Torbjón Blondal lo alcanzó. Lo capturó. Y lo pasó. Una vez me dijo el maestro Robinson Morales que el Villar era un deporte de mucha paciencia. Se toma su tiempo Torbjón Blondal. No fue preciso en este tiro. Le pega con muchas ganas. Pero con poca precisión. Le gritan en la tribuna a Daniel Morales. Vamos Dani que sí se puede. Vamos a ver. Marcador 31-39. ¿Quiénes están ahí en los comentarios? Y creo que ya pasamos la barrera de los mil. Mil veintitrés. Mil veintitrés. Superamos los mil. Nuevamente estamos más de mil. Gracias a todos nuestros cibernautas de Colombia, de México, de España, de Argentina. De al otro lado del mundo que nos están viendo. A los que llegan a esta emisión. Estamos en vivo y en directo desde Villar es mi rubí en la ciudad de Bogotá. Un abrazo muy fuerte a todos. A los más de mil conectados. 41-39. Ataca Daniel Morales. Estamos en vivo desde la ciudad de Bogotá. Se viene el ataque de Daniel Morales. ¿Cómo le pegaste, Morales? Ahí viene. Punto número 40. Y vamos Daniel que así se puede. 40-41. Y vamos Dani. Le gritan en la tribuna. La gritería es increíble. La gente se salió de control. Torbjón Blondal va a ir a contar mañana en Europa. El billar en Colombia es una tremenda locura. El espectáculo es totalmente sano. Pero que también es bueno que los europeos piensen y sientan esta pasión que vivimos por este deporte. Se viene el marcador. 40-41. 40-41 en 27 entradas. Creo que acá se empata la partida. 41-41. Se empata la partida. 41 en 27 entradas. Vamos Dani. Le gritan a Daniel. Aguante Daniel que sí se puede. Es la oportunidad de demostrar que también somos buenos. Aquí preguntan la diferencia entre cajón y cabaña. La diferencia entre cajón es que la cabaña se hace entre los primeros puntos de la larga. Y a partir de los primeros puntos de la larga. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto se le llama cajón. Es una jugada de banda larga, banda corta y banda larga. Apenas nos queda un tiro suavecito similar. Les vamos a decir. Les vamos a informar para que se vayan familiarizando con el tiro con las jugadas. Por ejemplo, este es un pase bola. Jugada de pase bola. Se viene Daniel. Punto número 42. Daniel acaba de cambiar la partida otra vez a favor. 42-41. ¿Cómo se llama ese tiro, maestro Andrés? Ese yo lo conozco como L. Larga, corta, larga. Sí, también se llama registro. También, ¿cómo lo puede llamar? Una rodada. Muchos le tienen muchos apodos. Un tiro suave, sencillo, que generalmente se juega con el sistema Conti, con el base 50. Salía menos llegada, igual ataque. Nos dice Oscar Díaz, excelente transmisión y mejor la narración. Gracias, maestro, por todos los comentarios. Gracias a ustedes, todos los que nos están regalando corazones con cada jugada de Daniel Morales. La partida está 43-41. Regálenme muchas manitos arriba, muchísimos corazones. Y las personas que les está gustando este contenido y que nos quieran enviar estrellitas, estamos totalmente agradecidos con todo su aporte, con todo su apoyo. Ya el algoritmo de Facebook nos ha permitido llegar a más personas, así que estamos totalmente agradecidos. Le vamos a entregar muchísimo contenido de valor para que estimen todo el trabajo que hacemos aquí en Arroba al Profe de Villar. También agradecerle a Andrés, que sin querer nos acompañó y seguramente lo vamos a invitar a más transmisiones para que ustedes no se pierdan las buenas apreciaciones de nuestro comentarista que nos acompaña el maestro Andrés Moreno. Listo, acá me encontrarán nuevamente siempre y cuando podamos cuadrar tiempos, pero un gusto estar con usted, amigo Bander. 41-43 la partida y seguimos llegando, más conexiones. El torbellino sueco va a jugar un pase de bola a la cuarta banda y se va por los nueve punticos. Vamos a ver si acaba el maestro ahí. En cualquier momento puede sacar su canana y... ¡Ay, ay, ay! Cambio de velocidades por dentro, maestro. ¿Cómo le pegaste? Mira la velocidad de la bola atacadora. ¿Se va a ir por el hueco? ¡Ay, no! Punto, punto, punto. 42-43. ¡Qué excelente toma de bola! Ya no lo ha hecho dos veces. Por algo es uno de los más grandes en la historia de este deporte. Sin embargo, aquí no tiró a preparar. Aquí tiró, fue a hacer el punto. Quedó un poco incómodo. Torbion Blondal es una jugada de análisis porque generalmente debe quedar un poquito más en huecada. Ya en la parte superior de sus pantallas para jugar esta doble vuelta. Sin embargo, aquí el cambio de velocidades va a hacer que en la sexta banda la bola haga esa curva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ese tiro lo creó Torbion Blondal. Ese tiro se conoce como el tiro de Blondal. Lo ha hecho Sun Won Cho, el escampeón del mundo en la GPAs. Y lo está haciendo aquí en Bogotá, en Villar es mi rubí el maestro Torbion Blondal. Y es el punto número 43. Y parece que tiene pinta del 44 pase bola. Ahí se queda corto, se queda corto y vamos a ver qué le deja el maestro Daniel Morales. Para la historia del Villar colombiano lo hizo aquí en mi rubí. Nada más y nada menos que Torbion Blondalante de Daniel Morales. Un tiro de exhibición. Cambio de velocidades de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete bandas. ¿Qué tal el tiro, Andresito? Tiro de velocidad. ¿De seis bandas? Los jugadores como José Navia decían velocidad y pida media. Atención, señores. Nos vamos con la entrada número 29. Una jugada de banda previa. ¿Cómo le pegaste, Daniel? No se quiere dejar echar tierra al maestro, como se le dice en Colombia. 44-43. Daniel se acerca a la meta. A solo seis puntos. Entrada 29. Esto es como un truco de magia. Yo a usted le saco el conejo y usted me responde con qué, maestro. Sáqueme la chica ahí de la caja. Está demostrando Daniel Morales. Saca un truco mejor. Aquí dice David Carvajal que dice, mi mujer no me quiere dejar ver más. Vamos, Daniel Morales. Últimos minutos, por favor, déjelo ver que esto se pone bueno. Ya se viene el remate. Levántelo mañana un poquito antes, pero por favor, son los últimos minutos. Oblíguelo a hacer el desayuno, pero déjelo ver. Póngale una penitencia. El domingo que vaya más temprano a misa. Se viene Daniel Morales por el remate de la partida. Ya llevamos una hora y 36 minutos de emisión en vivo. Recuerde que usted nos puede seguir por todas las diferentes redes sociales como arroba el profe de Villar y arroba Villar colombiano. Estamos desde Villar Esmirubi. Cambio de velocidad, esa es la quinta banda. Daniel Morales estira su espada, va a completar el punto. Sí, señor, punto número 45. Ay, 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 vamos, Daniel, que sí se puede. Entramos en el último tramo. 5 por 7 en la partida. Se pone buena y usted lo está viviendo aquí en Villar Esmirubi. Aquí nos dicen que lo alarguen, no, 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 esto es parte de exhibición y termina donde termina. Ay, 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 señoras y señores, cambio de velocidades nuevamente. Tiene la jugada choques y juega de pasa y bola. También tiene choques y juega de pasones por la blanca. Se agacha, también busca la opción de contraefecto por la bola roja. No sabe por qué lado jugar Daniel Morales. Por las dos opciones tiene encerrado el tiro, a menos de que nos sorprenda con una magistral jugada. Se viene a Daniel Morales. ¿Le alcanza? No, no le alcanza. Estaba encerrado el tiro y este era lo máximo que podía hacer Daniel Morales. Y nos vamos con la entrada número 30 aquí en Villar Esmirubi. Bueno, le cuento, ya somos más de 1.100. Ay, ay, ay. Ya superamos la barrera de los 1.100, 1.137. Se viene, tornillo, maestro. No, Torbjón Blondal va a atacar a la banda corta. Se perfila, ataca, suelta la bolita. 1, 2, 3, 4. Ay, 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 señoras y señores. Se viene el punto número 44. Y está 1 de igualar. Y a 6 de acabar. Ay, 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 ay. 44, 45. Entrada número 30 y esto se pone bueno. Daniel Morales, Torbjón Blondal. Para las nuevas generaciones, que no se le olvide este nombre. Es sueco. El más ganador es de las copas del mundo. Y posiblemente nadie lo va a igualar en la historia de este planeta. Por lo menos por esta vida nadie lo va a igualar. Se viene el ataque Torbjón Blondal. Una jugada de cinco bandas. Suelta la bolita. Se viene con toda. Ay, ay, ay. Va a entrar de cuatro. Cuidado con el choque. Ay, se va directa. Busca la sexta. Y vuelve a pasar. Se vuelve a igualar la partida en la sexta. Carambola. No lo puede creer. Torbjón Blondal. Choca el hi-fi ahí con el maestro Daniel Morales. ¿Cuántas copas tiene Torbjón Blondal? Nos preguntan acá. 44 copas mundo y 7 campeonatos mundiales. Chocando el hi-fi ahí el maestro Torbjón Blondal con Daniel Morales. Chocando los cinco como se dice en Latinoamérica. No lo puede creer. Qué emocionante duelo. Usted lo está viviendo. Lo está gozando a través de arroba el profe de Villar. Gracias a nuestro invitado Andrés Moreno. Y quienes hablaban Denver Reina desde Villar es mi Rubi. Se viene el ataque. Uy, uy, uy. ¿Cómo le pega a este maestro? Un poquito más de efecto para que nos regale la pincelada número 46. Último tramo y nos vamos 5 por 5. Con el final de la partida, 5 por 5. 5 por 5. 1.200 personas conectadas. Villa. Vamos a ver. Maestro Daniel Morales. Saludamos a nuestro amigo Alvarito que también está al lado de nosotros llevándole a toda su audiencia. Un bonito partido. Alvarito, ¿cómo está viviendo este duelo? Excelente, súper la gente aquí apoyando a Daniel Morales, pero sin embargo también apoyando a Thor John Blondal. Es una fiesta que se vive y aún no se termina la Copa Mundo aquí. Esto relativamente, prácticamente es un post Copa Mundo, Vander. Gracias, Alvarito, a toda la audiencia, a todos los generadores de contenido. Están nuestros amigos de Andy Kinn, están nuestros amigos de Villar en casa. Y, por supuesto, ¿quién les habla? El profe de Villar. Ay, 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 ¿cómo le pega? Punto número 46 de Daniel Morales, a 4 puntos, 46, 45, entrada número 30. Llegamos a más de 1.200 conexiones en esta emisión. A nuestros amigos que se están afiliando ahí, arroba el profe de Villar en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Estamos disfrutando tremendo duelo que está llegando a la entrada número 30, mi estimado Andrés. 46, 45, aquí Daniel Morales saca por sus últimos cuatro puntos, siente la presión, siente que es el local que debe hacerlo muy bien. Y, bueno, quiere llevarse dos victorias ante el Torbellino Sueco. No la tiene fácil, aquí tiene que tomarse su tiempo. Hace bastantes limajes en el aire. Bastantes jugadores nos dejaron notar eso en la Copa del Mundo, Samet Sidon sobre todo. Muchos limajes antes de atacar, es como una especie de ritual. Antes de agacharse, ya tienen el tome de bola definido. Muchos jugadores cuando se agachan, ubican el tome de bola. Los europeos, antes de agacharse, ya tienen la proyección al tome de bola. Suelta la bolita, sostiene muy bien Daniel Morales. Viene por el punto número 47. Atención, señoras y señores, y ahí tenemos un puntico más. Y se pone bueno esto. 47-45, seguimos acá. Dani juega por sus últimos tres puntos. Mira cuál es la jugada más correcta, la que no le genere ninguna dificultad. Porque sabe que delante tiene al Torbellino Sueco. La partida se pone emocionante, 47-45, últimos punticos. Vamos a ver si Daniel Morales se queda con el triunfo. Hoy aquí en Villar, Smith Rubí, usted lo está disfrutando, lo está viviendo en vivo y en directo. Se toma su tiempo. Vamos a ver si Daniel alcanza a hacer la jugada de Rambert C. O va a sostener, si efectivamente sostiene. Se viene al ataque. Viene por el punto número 48. ¡Ay! Se queda largo Dani. Y aquí tiene que sufrir un poquito más. Sí, ataca el Torbellino Sueco buscando sus últimos cinco puntos para dejar esto 50-47 en esta entrada. Vamos a ver si los logra los cinco puntos. Le piden al público un poquito de silencio. Vamos a ver si le alcanza. Estamos al último tramo. Se toma su tiempo. Silencio total. Ataca el Torbellino. Viene con toda. A la cuarta banda. Vamos a ver si aprovecha el descuelgue. No le alcanza. ¡No! Entrada número 31. Y sigue la partida. Vamos Dani. Le empiezan a gritar en la tribuna. Esta es la entrada número 31. Y esto se pone bueno. Atención señores. Estamos en vivo. Último. Entrada 31. Entrada número 31. Y la partida se pone emocionante. El duelo entre Daniel Morales y el maestro Torbillon Blond. Vamos a ver qué intenta hacer acá Daniel Morales. Ya sabe que está a tres puntos de lograr el triunfo. De llevarse su segundo triunfo ante el Torbellino Sueco en menos de una semana. No la tiene fácil. Aquí tiene que subir todo su cuerpo a la mesa. Se viene por el remate de Daniel Morales. Últimos tres punticos. Una jugada de tornillo. Ay, 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 ay. Viene con bastante precisión. Cuidado con enhuécarse. Ay, ay, ay. Se va a enhuécar. Efectivamente se enhuéca Daniel Morales. Atención señores. Que aquí puede ser el final. Porque el juego queda prácticamente que abierto. Ahí vamos. Faltan cinco puntos. Cinco punticos. Cinco por tres. Tres bandas pequeñitas. Vamos a ver si tiene ángulo Torbillon Blond para atacar. Se toma su tiempo. Suelta la bolita. A las tres bandas justas. Se agacha Blond. Parece que va a ser el punto efectivamente. Punto número cuarenta y seis. Cuatro por tres. Por la inclinación de su cuerpo. Blondal en este momento tenía una pequeña duda. Sin embargo, ahí conecta su punto número cuarenta y seis. Y esto se pone bueno. Cuatro por tres. Cuatro por tres. Entrada número treinta y uno. Entrada número treinta y uno. Se viene el ataque nuevamente Blondal. No lo podemos creer. Entrada número treinta y uno. Se le pide al público un poquito de silencio. Vamos a ver. Viene el punto número cuarenta y siete para Daniel. Cuarenta y siete. Entrada número treinta y dos. Treinta y uno. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis para Blondal. Cuarenta y siete para Daniel Morales. Ataca el colombiano. Atacando el colombiano. Se viene Dani. Vamos a ver si logra hacer un bonito remate. Todos estamos a la expectativa de que esto se ponga bueno. Vamos Dani, que sí se puede. Usted lo está viviendo. Lo está disfrutando por arroba el profe de Villar. Gracias por acompañarnos. Estamos ahí. En vivo y en directo. Se toma su tiempo Daniel Morales. Atención, señores. Últimos puntos. Juega por tres puntos Daniel Morales. Suelta la bolita Daniel al ataque. No le alcanza a Daniel. Y ahí se tiene que retirar de la mesa Dani Morales. Últimos puntos para cada uno. Cuatro contra tres. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Taca el torbellino sueco. Tacando el torbellino sueco por las últimas jugadas. La partida está cuatro por uno. Se toma su tiempo. Se viene el ataque. Torrión Blondal va a buscar su punto número cuarenta y siete. Señoras y señores. Y se empata nuevamente la partida. Y el público empieza a emocionarse. Tres por tres. Ganará Colombia. Ganará Suecia. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Entrada treinta y siete. Cincuenta más están pidiendo el público. Entrada número treinta y dos. Usted qué dice. ¿Qué puede haber? Ahí vea. Atención, señores. Se viene en jugada de fantasía. No puede ser. Atención, señores. Atención. Donde la haga. Donde la haga, esto se cae. Sí, señor. Pero fue un tiro defensivo. Mire cómo dejó a Daniel. Ay, ay, ay. Tiro defensivo. Acaba de lanzar Torrión Blondal. Buscando el punto ganador. No le alcanza. Sin embargo, ahí nuestros amigos que nos están acompañando. Gracias. Saludos cordiales. Desde Tizayuca, Hidalgo, México. ¿Quién ganó? Estamos en vivo y en directo. Torbellino es un maestro. ¿Cómo quedó con Morales? Está jugando la partida. No se ha terminado. Se viene por el remate. Está cuarenta y siete. Cuarenta y siete. En la entrada número treinta y dos. Daniel Morales cerrando la entrada treinta y dos. Quiere acabar esto acá en esta entrada. Vamos a ver qué nos deleita el jugador colombiano. Para mí va a jugar un ataque a las bandas largas. Banda corta, banda larga y carambola. Vamos a ver. Primero a las dos largas. Se viene el ataque Daniel Morales. Vamos a ver si busca la conexión. Se toma su tiempo Dani Morales. Déjeme ir los comentarios cómo nos está viendo. Es el mismo. Va a ser cincuenta menos cinco puntos. Para que se lo aprenda mi estimado Andrés. Se viene el ataque Daniel Morales. Larga, larga, corta y carambola. Ahí no lo cambió. Lo cambió. ¿Qué quiso hacer Daniel? ¿Qué pasó Daniel? Se le fueron las luces a Daniel Morales. Vamos a ver. Tres por tres. Saca el torbellino sueco. Entrada número treinta y tres. Usted lo está viviendo. Lo está disfrutando. Es de Villares, mi rubí. Aquí en Bogotá. Le piden silencio al público. Se viene pase bola. El punto número cuarenta y ocho. Suelta la bolita. El torbellino sueco al ataque. Punto número cuarenta y ocho. Vaya, vaya, vay, señores. Cuarenta y ocho, cuarenta y siete. A dos del final, mi estimado Andrés. Cuarenta y ocho, cuarenta y siete. Vamos a ver qué hace acá. El torbellino sueco dice, yo me quiero ir uno a uno. No quiero que irme 2-0 en contra. Quiero tener un buen viaje de regreso. Quiere la revancha Rubén Espinosa. Ese es el mismo paraguas. Lo hizo Dani Moreno. Sí, señor. José Luis Hernández llegando a la emisión. Antonio Carreño. Carlos David. Klaus Morrison. Saludos desde el Estado de México. Fabio León. Se dañó la conexión. No, estamos en vivo. No se preocupe, maestro. Estamos en vivo. Una pregunta, ¿por qué no vino al Mundial Cudrón? Porque no está jugando ni en la PBA ni en la UNB. Una cacharrera, qué tirazo, qué tirazo. Cuarenta y nueve, qué cacharrera. Qué tirazo del sueco. No puede ser. Estalla en emoción mi Rubén. Con semejante tiro del torbellino sueco. La gente se levanta de las mesas. Se toma la pausa el torbellino. Y se viene con el punto final. Y esto se va a levantar a punta de aplausos. Todo el mundo saca sus celulares. Se viene Torbion Blondal por el punto número 50. Atención, señores. Ahí viene y va a levantar los brazos. Y gana Torbion Blondal. Y gana Torbion Blondal 50-47 en 33 centradas. Se abrazan y el sueco dice, me voy uno a uno. Levanta los brazos del sueco. Se despide el público. Se levanta el público de sus sillas. Agradece por tremenda exhibición de Villara Tres Bandas. Ahí se está acercando nuestro amigo Trippi. A quien agradecemos la invitación. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron. Al maestro Andrés Moreno. Por sus buenos comentarios. Por su buena apreciación. Andresito lo dejo para que despida a toda la audiencia de Arroba el Profe de Villara. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados desde todos los lugares del mundo. Hasta una próxima y bendiciones. Ahí está hablando nuestro amigo Trippi. Si podemos pasarle el micrófono para que compartamos un poquito. Ahí está agradeciendo a los clubes que vinieron a acompañarnos. ¡Camelón! 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 El maestro Trippi está agradeciendo. A todos los aficionados. A los diferentes clubes de la capital colombiano que nos visitaron. Gracias. Agradecidos por estar acompañándonos en esta velada con un mundialista. Y el aplauso es para ustedes. El mismo aplauso que le enviamos a ustedes. Gracias por acompañarnos a Pastor Peña. Gracias a ustedes por los comentarios. A Vázquez. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde la transmisión. A los de la transmisión. Gracias amigos. A Jimmy, Jair. Gracias por todos los comentarios. Las personas que nos enviaron las estrellitas. Bonita exhibición que tuvimos en la ciudad de Bogotá. Quien les habló. Andenver Reina. Desde arroba. Villar colombiano. Arroba el profe de Villar. Hoy estuve en compañía del maestro Andrés Moreno. Tuvimos dos excelentes duelos que terminaron 50-48 y 50-47. Gracias Andresito por la compañía. Muchas gracias amigo Wander por la invitación. Espero que esta no sea la primera. Que haya muchas más. Vamos a ver si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan escuchar las palabras de Torrián Blondal. Está hablando Torrián Blondal. El público en Colombia es el mejor público del mundo. El público en Colombia es el mejor público del mundo. Se tapa los oídos porque hay una algarabía gigante. Estaba hablando antes de este partido. Cada uno me pregunta si nos disturbe tantos ruidos y sentimientos. Eso es perfecto. Si teníamos eso en todo el mundo, el Villar puede ser como el tema. Eso que hay aquí en Colombia falta en otras partes del mundo. Antes de la segunda cosa, gracias a Maestro. Maestro, eso no me tiene razón. La segunda cosa, hoy la jugada es contra dos jugadores que son increíblemente fuertes. Es un poco difícil estar en Colombia porque todos los ruidos son muy lejos. El cambio de horario es de 14 horas o no sé. Eso es difícil. Pero la calidad está y los dos jugadores he ganado por suerte. He hecho muchos churros. Bueno, por favor, un gran aplauso para los dos jugadores. Vamos con la rifa de vitamina y vamos a hacer la finita para las últimas botellas a los que faltaron y las permitan. Bueno, esas eran las palabras de Torbio Blondan. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía. Recuerden que estamos ante una de las aficiones más grandes del planeta. Quienes abroban, Dembe Reina. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga y chao, chao. Quienes abroban, have y chao. ¡Gracias!